Bueno, contarles que todo esto nace del tema de derechos sexuales y reproductivos. Yo no sé si puedo poner acá, por lo menos, y después vamos a tener una primera parte que vamos a hablar de derechos sexuales y reproductivos y después específicamente de aborto, porque si no nos cuesta mucho comprender por qué el tema del aborto, ¿no? Y sale como que se descontextualiza. Bueno, contarles que nuestra corporación Milia es una corporación que siempre se puede, ¿no? Que nosotros tuvimos la posibilidad de hacer una investigación en Flaxo por dos años, que estuvimos estudiando así, pero insimismada en un grupo, el tema de aborto, ¿no? Hicimos dos publicaciones, una de las dinámicas de aborto en América Latina, dinámicas políticas, y la primera encuesta que hay a nivel latinoamericano sobre aborto en particular. Una encuesta con más de 100 preguntas. Yo les puedo mandar los links porque ya no nos queda el libro. Y estudiamos cuatro países, ¿no? El primer país fue Nicaragua, la Ciudad de México, porque recién habían tenido, estoy hablando del 2009, 2008, habían tenido recién el aborto hasta las 12 semanas bajo cualquier causal, un aborto libre en ese sentido. Y Brasil, porque tenían, como son estados federativos, tenían en algunas partes leyes y en otros, por ejemplo, les prohibía el aborto por anencefalia, que es un problema cerebral que lo vamos a ir a conversar. Y el caso de Chile, ¿no? Y lo que pasa es que eran cuatro países paradigmáticos porque no podíamos dejar de ver los derechos sexuales y reproductivos, por lo tanto, el derecho reproductivo, el derecho a decidir, en este caso, sobre aborto en términos políticos. En el caso de Nicaragua, un país socialista, la Revolución Sandinista, yo no soy más vieja que usted, pero para nosotros desde los 80, el tema de la Revolución Sandinista era como era nuestra bandera, ¿no? Y que, sin embargo, negociaron con la Iglesia Católica y negociaron un derecho a las mujeres. Ellos tenían abortos terapéuticos y en el segundo periodo de Ortega negociaron con la Iglesia Católica y perdimos el aborto terapéutico. En el caso de Brasil, por la condición de los estados federativos, y cómo cuando hay estados federativos cada uno va decidiendo, ¿no? Y en el caso de México, que en un país laico, pero también con una fuerte tradición de la Iglesia Católica, cómo se logra en Ciudad de México tener el aborto hasta las 12 semanas, en cualquier circunstancia, y pasadas las 12 semanas, en las tres causales que ya estamos peleando en Chile. Y en el caso de Chile, que usted, yo creo que ya lo sabe, porque lo más comentado, que fue el año 89, ¿no? Justo antes de volver a la democracia, que nosotros decimos que son las leyes de amarre, ¿no? Porque en el fondo, claro, el principal objetivo en ese momento era pasar de la dictadura a la democracia con todo lo que significó la transición, con todo el momento político que significó en esas circunstancias, ¿no? Entonces, los temas de mujeres, de verdad que no eran temas que estaban puestos sobre la mesa en los partidos políticos en ese momento, antes de que fueran concertación, no eran temas de interés. Hay que ser bien franco con eso. Aunque sí, había un movimiento muy importante, un movimiento feminista, un movimiento de mujeres. Más que feminista, se hablaba de movimientos mujeres, que era Mujeres por la Vida, en el ámbito de la dictadura. Yo era chica, tenía 18 años, éramos muy chicas y participábamos en ese movimiento. Y donde el lema era Democracia en el país y en la casa, ¿no? Que será como... Y después, el feminismo que empieza a aparecer con todas sus corrientes, que yo creo que sería súper importante también tener un espacio para discutir sobre los distintos tipos de feminismo, sobre todo en el marco de que ahora todo se cree feminista, pero sin embargo, ¿qué es lo que es ser feminista, no? ¿Qué corrientes se siguen? ¿Qué corrientes hay? ¿Hay corrientes nuevas? ¿Se están construyendo nuevas cosas? Etcétera. Entonces, en este marco, nosotros armamos la... Miles aparece el año 2009. Nosotros pusimos al servicio de las organizaciones sociales, el Colegio Matrona, el Colegio Médico de partidos políticos. De hecho, estaba el Partido Socialista, estaba el PRO en ese minuto. Y eran los dos únicos partidos que estaban. Y después, bueno, las circunstancias entre los tironeos y aflojes, entre las organizaciones sociales, ONG y partidos, ustedes saben que es una tensión permanente. Y se salieron los partidos, pero siguieron colaborando con Miles y nos formamos en corporación. Y ahí dejamos nuestros trabajos en distintos lados y nos pusimos a full a trabajar en esto porque pensábamos que no había un espacio crítico, además con una mirada crítica, a los derechos sexuales y reproductivos. Y ahora no solamente trabajamos en abortos, sino que trabajamos también en educación sexual. Estamos trabajando mucho con los sindicatos, los profesionales de la salud, que son los que ahora tienen que implementar la ley de abortos que llegamos a tener y seguir trabajando con los temas de salud sexual y reproductiva. Que, por cierto, hay mucha demanda, ¿no? Que ahí vamos a ver. Entonces, hay una cuestión que es muy básica, pero que nos cuesta comprender. A partir de todas las conferencias internacionales, que seguramente, además de algunos de ustedes ya pueden haber oído, la conferencia del Cairo, que es la más conocida, que es del año 94, donde se juntan todos los estados y se ponen a discutir sobre los temas de desarrollo. Y dentro de los temas de desarrollo, se llama conferencia de población y desarrollo, Dentro de los temas de desarrollo y de población, evidentemente, está el tema de la planificación familiar, que hoy día la conocemos como regulación de la fertilidad, que vamos a hablar porque han ido cambiando los conceptos. Y en esa, yo creo que fue una gran conferencia que justamente lo que posibilita es poner los temas de la sexualidad y la reproducción, aparte de otros temas, educación, salud, ¿no? Pero estos temas que vienen desde el mundo de la intimidad, que son pensados como que es un tema de mujeres, es un tema que le pasa solamente a las mujeres, es un campo de la intimidad y, por lo tanto, el Estado no tiene que involucrarse ni formar políticas públicas. Y se arma toda una discusión que es muy fuerte, muy potente y que posibilita varias cosas. Primero, el reconocimiento de los derechos reproductivos, que es lo primero que se reconoce, ¿no? Es decir, hay una cantidad de derechos en el ámbito de la reproducción de los seres humanos, en particular de las mujeres, que no se ha trabajado bien, que ha tenido y tiene todavía problemas de desigualdad, problemas de inequidad, problemas de miradas patriarcales sobre cómo se tiene que reproducir la sociedad, la nuestra sociedad. Y también lo que se debe a esa conferencia son efectivamente cómo los distintos partidos, o sea, partidos, perdón, países y partidos políticos también, les cuesta mucho introducir el concepto de los derechos en este ámbito. Entonces, teníamos discusiones como la siguiente. Por ejemplo, ¿no se conocen el concepto de ablación de clítoris? Que en África se usa mucho, que es cortar el clítoris a las mujeres en especies de rituales, ¿no? Que son sangrientos. Hay videos que, de verdad, no sé si tienen que verlo o no, veanlo. O sea, si pueden, veanlo, pero de verdad que hay que tener estómago para verlo, porque duele mucho. O sea, uno termina llorando. Entonces, yo me acuerdo que en esa conferencia las españolas pusieron fuertemente el tema de la crítica a la ablación, al corte de clítoris, sobre todo en los países africanos. Y yo me acuerdo que una de las cosas que se logró, pero por bilateral, en la conferencia de que fue en el Cairo, por eso se llama conferencia del Cairo, porque fue en el Cairo, el año 94, es que el Estado, por ejemplo, egipcio, pudiese hacer la ablación, el corte de clítoris en centros de salud y no en el campo, no en la calle. Miren la locura, porque uno debería decir, eso tiene que acabar. Pero, claro, porque ahí entonces estaba el tema del relativismo cultural y la antropología. Entonces, ahí tuvimos muchas discusiones respecto a, con antropólogos, con antropólogos, decían, bueno, pero uno no puede entrometerse en las culturas y qué es lo que hace cada cultura. Y ahí nosotros íbamos con el foco derecho humano diciendo, a ver, sí se puede entrometer, porque que exista una cultura, que exista una tradición, no significa que esa tradición por sí misma es buena, ¿no? Hay un tema de cómo miramos las tradiciones. Y sigue hasta hoy día, ha bajado, entonces en ese momento el 76% de las ablaciones se empezaron a hacer en los centros de salud. Por lo menos decían, es horroroso lo que estoy diciendo, ¿no? Pero entiéndanme cuál era la discusión antropológica, cultural, y nos decían, ustedes no se tienen que meter, por lo tanto, al interior de esta familia, de las familias, de la unidad. Un ejemplo de ello. Luego en la conferencia se empieza a trabajar en Chile, sobre todo por las diputadas que habían en ese momento, básicamente, por organizaciones de mujeres, pero sobre todo era por un trabajo legislativo importante, que fue la Ley de Violencia Intrafamiliar, que hoy día a ustedes les parece obvio, ¿no? Les parece, nacieron con Ley de Violencia Intrafamiliar o eran más chiquititos cuando ya empezó la Ley de Violencia Intrafamiliar. Y la discusión si uno ve en los periódicos, en el diario, en el debate, era ¿por qué el Estado chileno se tiene que entrometer en el hogar cuando el hogar es algo privado? Donde decide aquellos que están en el hogar y por lo tanto decide el hombre. Nada contra los varones, ojo con eso, estamos tratando de construir el tema. Y la pelea fue para que el Estado pudiera tener una ley que, yo creo que lo principal de esa ley es sacar la idea de la naturalización de la violencia. Es decir, que la violencia es una construcción social, ¿no? Y esta cosa de que los hombres nacen violentos, la humanidad nace violenta, ¿no? Toda esta idea de que tenemos nuestros instintos son más violentos que amorosos. Y la verdad es que con todo lo que sabemos hoy día evidentemente hay todo un tema del lenguaje, hay temas neuronales, hay temas bioquímicos, ¿no? Pero efectivamente uno sabe que si uno se desarrolla y socializa en un espacio acogedor, lo más probable es que resulten personas acogedoras, amables, amorosas. Y si es al contrario van a producir mucho más violencia, ¿no? Aparte la violencia estructural del Estado, la violencia estructural de la sociedad, etc. Y esa pelea de la intimidad yo creo que ha sido una cuestión que está presente desde ese momento que ha estado presente desde la sufraguita en Chile, ¿no? Como el tema del voto, ¿no? Que recién lo tuvimos el año 49 y recién para las senatoriales. O sea, ojo, el proceso, yo siempre digo que esperamos tener aborto antes de llegar a los cenarios, porque el proceso que tuvieron las sufraguitas de 1800, finales de 1800, cuando empiezan a tratar de votar en las municipales, ¿no? Y las maltrataban, o sea, mujeres que murieron en Estados Unidos por querer votar, las mataron por el voto. O sea, es como una locura la humanidad. Se demoraron al menos 40 años en tener voto, ¿no? 40 años. Esperamos que nosotros demoremos 40 años, aunque si no demoramos los casi 28, 29 años de la democracia, en poder volver a tener un derecho que teníamos, ¿no? Por lo tanto, la conquista de los derechos, en este caso, las mujeres, en términos como cronológicos, en términos históricos, son muchos años de lucha, son muchos años de pelea, ¿no? Y en este caso, yo diría que el tema de la intimidad de un Estado que no se puede intrometer en la vida de la familia ni en la vida personal, es algo que está presente en el debate público y que está presente sobre todo en los discursos de los más integristas y conservadores, ¿no? Y en los discursos que están a medios también ahí que no saben para qué lado y aquí lo vamos a ver. Por lo tanto, nosotros teníamos el concepto de salud sexual y salud reproductiva también se acuña en el año 94, ¿no? Antes se hablaba de la planificación familiar y entonces la planificación y eso, ¿por qué es interesante ese punto? Porque imagínense ustedes hasta el año, en la década de los 60 y en Chile en particular el año 64 con el gobierno de Frey Montalva se introducen los métodos anticonceptivos. No había métodos anticonceptivos, había unos tipos de condones y la otra práctica que había para evitar los embarazos era el aborto que en ese tiempo era una práctica anticonceptiva porque no existía, imagínense un mundo sin anticonceptivos. La posibilidad de quedar embarazada era cada un año, ¿no? Evidentemente. Entonces, cuando se introduce la planificación familiar en Chile se introduce por dos motivos. Uno, bueno, porque venían los avances, proliferan las nuevas tecnologías, las tecnologías anticonceptivas y lo que se produce ahí y lo que se produce ahí es una separación entre la sexualidad y la reproducción. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo puedo controlar cuándo, cómo, con quién y dónde quiero tener hijos. Y eso es tanto para hombres como para mujeres. Evidentemente, lo controlan más las mujeres porque son las que se empiezan a tomar la píldora, ¿no? Pero, y eso es tan revolucionario, yo creo que es una revolución así como las revoluciones sociales que hemos tenido en el mundo durante el siglo XX. En la introducción de la píldora es tan revolucionario que cambia entonces las relaciones humanas respecto a la sexualidad y la reproducción. La misma discusión que tenemos hoy día con los grupos más integristas, más fundamentalistas, los conservadores, la iglesia, ¿no? La iglesia y los grupos evangélicos es justamente porque lo que ocurre ahí es que tenemos entonces la posibilidad de la autonomía, la posibilidad de decidir, la posibilidad de pensar nuestro proyecto de vida, ¿no? Y no es una cuestión natural, así como el derecho natural, que entonces los hijos vienen al mundo y las hijas vienen al mundo porque sí, porque Dios las manda. Independiente de que uno sea creyente, uno puede ser creyente, no hay ningún problema, pero no es una ley, eso es lo que quiero decir, no es una ley que Dios destine, miren, los hijos vienen el día 4, 5, 6, 7 de cada mes, no, ¿no? Y esa deconstrucción y la lucha que hay entre la sociedad, cultura y la naturaleza, que es un tema que se da en general en todas las discusiones políticas, ¿no? Que es lo que es natural y que es lo que es una construcción social, ¿no? Cuando se introduce acá se introduce también para evitar los abortos. En Chile teníamos alrededor de 4 o 5 mujeres por cama que llegaban a los hospitales por aborto, con hemorragia, teníamos unas tasas muy altas de aborto que las vamos a ver después, donde las mujeres se morían. Cuando se introduce en menos de un año en el hospital Barros Luco se logran bajar las tasas de mortalidad, las mujeres se mueren menos y empiezan a tomar los anticonceptivos, ¿no? Y ahí es una revolución, una revolución total, porque además nos da autonomía. Incluso muchas mujeres se tomaban los anticonceptivos en la noche, piola, después del desayuno, sin que su marido supiera por qué estás tomando eso, que es algo que casi que venía del diablo, y que además, ojo, que se introduce en el marco de la Alianza para el Progreso, que es todo un modelo de desarrollo también norteamericano, que es cuestionable respecto a cuál es la intervención en América Latina, ¿no? Entonces ahí es cuando uno tiene que ver, claro, hay montones de cosas en la Alianza para el Progreso que uno, y ustedes del mundo se lista, evidentemente, uno los va a criticar, pero en este aspecto introdujeron esto, ¿no? Las mismas discusiones que había con la Iglesia están en los diarios de esa época con el tema de la introducción del anticonceptivo común y corriente que ustedes conocen. Entonces, cuando se reconoce en el cambio la salud sexual y la salud reproductiva, lo que estamos haciendo es un cambio de paradigma muy fuerte, porque hay una separación, la sexualidad y la reproducción, ¿no? Y la salud, vamos a ver lo que hay en la salud sexual y lo que hay en la salud reproductiva, pero claramente que hay dos ámbitos, para el tercer factor es lo que tiene que ver con la reproducción de la especie humana, aquí todo lo que tiene que ver con la sexualidad, todo lo que tiene que ver con la prevención, todo lo que tiene que ver con las orientaciones sexuales, ¿no? Se abren dos mundos y por lo tanto las mujeres y los hombres no solamente están en el mundo para reproducirse, ¿no? Sino que también para formar proyectos de vida distintos, inclusive sin maternidad y sin paternidad. Y eso ya, ¡guau! Alguien que no quiera tener un hijo o una hija, entonces es clasificado como alguien anormal, ¿no? Y aquí, inclusive. Pero esto, ¿para qué? Esto, ¿dónde se va? Empiezan a hacer los primeros cambios en las políticas públicas, principalmente en el ámbito de la salud. Aquí, olvídense, no se llegaba ni economía, o sea, era ni siquiera a, qué sé yo, a ministerios como el de desarrollo o el hijo, no, esto era solamente salud, ¿no? Y todavía cuesta, inclusive, en Chile hoy día se está cambiando el programa de la mujer, que ahí básicamente se concentraba en ilinove madre e hijo, o sea, los hombres no existen para la salud sexual reproductiva, sino que solamente la mujer embarazada y recién ahora, recién ahora, esto es en 94, 94, estaba en el 2017, ¿no? Recién en el 2017 estamos cambiando el programa de la mujer al programa de salud sexual reproductiva en el Ministerio de Salud. Imagínense la batalla cultural que ha significado esto, ¿no? Faltas de voluntades políticas, por supuesto, yo creo que eso es lo principal y sobre todo porque yo creo que prima mucho machismo en los grupos de decididores de políticas públicas y también en los partidos políticos, ¿no? Y eso es una, yo lo viví en los 80 con la izquierda chilena en los 80, que fue horroroso y yo creo que todavía todavía poñas de acá lo siguen viviendo y también los hombres que tienen más sensibilidad de género también lo pueden percibir. Por lo tanto, los temas de género donde podríamos meter esto son siempre los temas de mina, ¿no? Los temas de mina, no, ya hay que agregarlo porque sí, porque están como de moda. Un tema hormonal, un tema emocional. Claro, pero aparte, en términos políticos, por ejemplo, la decisión de un programa, de un programa político son temas de las minas ya que redacten algo, ya, son dos temitas que hay que hacer. No, no hay como una mirada transversal del significado, ¿no? Y esto es una, porque vamos a ser críticos en este curso, porque de eso se trata, porque si no, no podemos aprender nada. Y después de esto, esta mirada muy rápida es los derechos. ¿Qué significan los derechos? Porque tenemos que ejercer derechos. Porque el derecho al postnatal, que recién se consiguió, pero que tiene letra chica, imagínense que recién en 2016 tuvimos dos mil no sé cuánto, tuvimos el postnatal. Pero es un postnatal que más tiene tope, tope de salario. No tope para la gente que trabaja en la administración pública, pero sí tope para todo el resto que trabaja en empresas, en microempresas, sí tiene tope. Entonces, la letra chica. Los hombres no pueden tener el mismo permiso paternal que las mujeres. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si en otros países sí se ha logrado tener seis meses con el sueldo real que tú ganas, con el sueldo real y no con tope, así como tienen las ISAPRES, usan el mismo sistema en la ley, por lo tanto, esa ley tiene que modificarse. Y los hombres no se pueden tomar por lo tanto tampoco los seis meses, ¿no? Que pueden ser alternos, evidentemente. No tienen derecho a eso. Entonces, ahí uno va viendo qué van a ver después todos los DEX. ¿Y por qué? Porque necesitamos, entonces, en todo el ámbito de los derechos económicos, sociales y políticos, seguramente ustedes tienen que haberlo al lado con los otros, los otros personas que vinieron a hablar. Hay, lo que más se conoce son los derechos, los DEX que se llaman, ¿no? Los D-E-S-C, que son los derechos económicos, sociales, políticos, culturales, que son los más conocidos derechos humanos. Entonces, se cuestionó que en este ámbito hubiese un campo de derechos. Y toda la pelea política, porque es una disputa política, ideológica, que se da de la década del 90 hasta ahora, ha sido porque este ámbito se convierta en un ámbito de derechos y por lo tanto se convierta en un ámbito que se reconoce en los derechos humanos. Los derechos humanos siempre los asociamos con, y que está bien, los asociamos con el derecho a tener una nacionalidad, a tener un RUT, los asociamos con el derecho a no tener coerción ni violencia, el derecho a votar. Uno decide si va o no a votar, pero tenemos que tener un derecho, ¿no? Y tenemos un montón de derechos que seguramente ustedes se los saben, los conocen, pero no están ahí involucrados los derechos sexuales y reproductivos. Nos cuesta, todavía cuesta mucho concebirlo. Por lo tanto, nuestra Constitución no lo reconoce, no, bueno, nuestra Constitución no reconoce miles de cosas. Pero también es interesante como tampoco aparece la discusión, por ejemplo, de la Asamblea Constituyente, la nueva Constitución, o el, todos los grupos sabidos y por haber que han trabajado el tema del cambio de la Constitución o una nueva Constitución, cuesta mucho introducir el tema de derechos sexuales y reproductivos. Más bien, lo que han aceptado hasta ahora es igualdad de género, ¿ya? Y, ¿cómo pensamos? ¿no? Yo creo que que ciertos derechos no que han reconocido la Constitución estamos perdidos otra vez. O sea, creo que así como el derecho al agua, el derecho a la educación, el derecho a la salud, ¿no? Necesitamos los derechos sexuales y reproductivos reconocidos en la Constitución. Y, hoy día, en el mundo, gran parte del mundo, se reconocen los derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos. Y, por lo tanto, se han ido elaborando mecanismos de distintas, los mecanismos que tienen que ver con las conferencias internacionales, después hay instrumentos, no sé si hay abogados o abogados, hay instrumentos que uno puede utilizar para ejercer los derechos que tienen que ver con lo que Chile ha ratificado y que son vinculantes. Cuando en Chile, por ejemplo, en la década de los 90, la gente viviendo con VIH no tenía acceso en el tratamiento y eran mirados realmente con un nivel de discriminación impresionante, tanto si nosotros tenemos un video del año 96 que estuvimos fuera de la Corte en los tribunales de justicia y se encadenaron todas las personas que viven con VIH que pertenecían a algo positivo, que fue una gran organización que todavía existe, pero es más pequeñita, pero fue una gran organización que nace de las propias personas enfermas que tenían una condición de salud diferente y nace justamente para ser reconocidos como sujetos de derechos. Y yo me acuerdo, ¿sabes? porque estábamos ahí llegó la PDI y la PDI venía con estos trajes de blanco cuando hay como se cae no sé, cloruro de no sé qué ¿no? Claro, cuando hay amenaza química como dices tú así y recogieron a otros compañeros que tenían VIH vestidos así con guantes y eso fue en los 90 ¿ya en el video? Sí, sí está, yo lo tengo, de hecho lo tengo en un VHS yo soy muy viejo pero lo tengo ahí y todavía tengo VHS así que puede ver entonces ¿y ellos qué logran? Ellos logran la ley de VHS que fíjate Chile fue uno de los primeros pero con una lucha política ustedes no se imaginan cómo fue esa lucha o sea la gente efectivamente no se atrevía a tocar a nadie que tuviese VIH tú decías había tal nivel de todos muy paranoicos ¿no? no tomaban los vasos no se atrevían a tomar una cuchara porque todo te podía infectar etcétera entonces lo que se logra ahí justamente es primero reconocerlos como sujetos de derecho se logra entregar la terapia antirretroviral que ahí el Estado de Chile esa fue una pelea maravillosa de todos esos grupos yo les tengo mucho respeto y logran entonces la entrega de los medicamentos de manera gratuita los que están en el sistema público y con un copago en el mundo privado los que están en clínicas privadas ¿no? y entonces ahí lo que se hace nuevamente es entrar en este marco ¿por qué? porque se utilizan distintos derechos que estaban reconocidos como derechos humanos por los pactos por ejemplo el pacto contra la tortura ¿no? cuando alguien no se le entrega un servicio también está en el ambiente de la tortura yo hablaba bien nosotros tuvimos un seminario que nos fue muy bien el jueves que tuvimos más de 200 personas sobre violencia sexual y derechos humanos y decía mira cómo en el fondo tenemos que dar un paso respecto a los derechos humanos en Chile nosotros asociamos derechos humanos a todo lo que fue la matanza en dictadura ¿no? la muerte en dictadura todos los procesos políticos tenían desaparecidos todos los exonerados todo el mundo en dictadura que por cierto todavía hay impunidad y hay que seguir trabajando con eso pero también hay otros derechos que son los derechos que están en el cotidiano ¿no? hoy día hoy día no nos matan aunque si torturan sabemos de varias situaciones de tortura ¿no? la tortura tampoco tiene que establecer el grado mayor hay niveles cuesta mucho la gente como que para que torturan tienen que matarte una cosa muy rara todavía con la sociedad chilena para reconocer los derechos humanos hoy día estamos en eso en esa batalla política ideológica de reconocimiento hay un aquí un poco lo que les estaba diciendo ¿no? los derechos humanos asociados a los derechos sexuales y reproductivos ¿cuáles son? ¿cuáles son? ¿cómo podemos ir mirando a aquellos que sí conocemos y que los podemos asociar con este ámbito? el derecho a la vida cuando aquí se ha mal entendido el concepto del derecho a la vida del que está por nacer ¿no? que efectivamente uno lo que podría decir si hay un embarazo deseado el Estado tiene que entregar todos los cuidados habidos y por haber para que ese embarazo tenga un buen término ¿no? hay distintas políticas públicas para eso Chile en los países donde el 98% de los partos casi 99 se hace en el sistema de salud y eso involucra entonces menos riesgos en otros países todavía hay mucha mortalidad materna las mujeres se mueren al parir eso quiere decir la mortalidad materna en la región entonces el derecho a la vida nosotros planteamos a partir de el derecho a la vida de las personas que están vivas ¿no? está toda la discusión que es una discusión para ciertos sectores de cuando se es persona el derecho internacional plantea básicamente y en el pacto San José de Costa Rica que se es persona cuando se nace ¿no? y aquí después podemos entrar también todo y lo vamos a discutir sobre el tema de qué pasa por ejemplo con los embriones congelados que hoy día existen en Chile ¿no? que es un mundo que parece como de ciencia ficción pero que está o que pasa con las células madre ¿no? que es otra también un tema que en general las células madre uno está embarazada compra un seguro te sacan desde el cordón umbilical las células madre las guardan eternamente por si hay alguna enfermedad a tu hijo que tenga que ver donde pueda en algún lugar son las madres la pregunta es ¿por qué no todas las mujeres pueden acceder a que te saquen de tu cordón umbilical las células madre? por lo tanto nuevamente un tema de desigualdad porque los que sí tienen plata guardan las células madre los que no tienen plata no pueden guardar las células madre y entonces si tu hijo tiene una leucemia o tiene algún cáncer se jodió y ahí hay un tema de cómo compartir las células madre con otros imagínense este tema es maravilloso porque entramos como un ámbito que parece de ciencia ficción hoy te hay una campaña en España respecto a los vientres de alquiler y una campaña de que las mujeres no alquilen sus vientres no alquilen su útero para tener hijos de otros porque eso es lo que se está haciendo hoy día alquila compra yo te compro por favor mira ocupa mi óvulo con el enfermo de mi pareja te arman el embrión lo ponen el cigoto que si hay paráramas técnicas te lo ponen y tú estás nueve meses después me pasan la guapa y tú alquilas me cobras cinco mil dólares diez mil dólares dos dólares porque depende también en qué circunstancias estés en términos económicos para cobrar lo que te sirve en el minuto es una cosa muy compleja yo por lo menos estoy en desacuerdo en el alquiler de vientre otras dicen bueno pero es que si yo no tengo la posibilidad de tener hijos entonces yo quiero porque no tengo me quedé sin útero me quedé sin esterectomía y quiero tener hijos bueno entonces ahí entramos en problemas éticos bioéticos morales culturales y cómo los vamos a trabajar alguien podría decir bueno y entonces qué pasa en una sociedad tan narcisista que no es capaz de mirar al otro cuando tenemos 15 mil niños y niñas y adolescentes en el cename que nadie quiere adoptar como pues tan narcisa y también puedo serlo el tema de la reproducción de la especie quiero planteárselo porque es un tema que no hemos trabajado en Chile en base a eso por ejemplo hay una culturalmente yo creo que más valiótico no sé una mezcla de que por ejemplo en la casa si uno llegase a pensar el hecho de por ejemplo yo no he pensado yo entro por eso me hace por ejemplo yo creo que tu bebé o lo que sea tiene que por obligación nacerle tu vientre y todo el proceso porque el proceso de nueve veces es maravilloso etcétera siento que algo súper parólico y cultural entonces yo por ejemplo yo no he descartado eso en el hecho de decir yo en realidad si el día quiero ser mamá que hoy día no es pero si en el futuro porque yo no puedo adoptar pero también hay un problema por ejemplo para adoptar yo tengo que estar casada tengo que llevar no sé cuántos años de matrimonio para poder demostrar que tengo mi matrimonio estable tengo que tener una cantidad de recursos tengo o sea que también es una cuestión súper que está bien obviamente no tiene que estar en realidad pero por qué yo por ejemplo no puedo ser una mamá soltera qué pasa si yo quiero que adoptar pero yo no creo en el matrimonio y no me quiero casar mira hoy día eso se puede pero han sido muy pocos los casos porque ahí también nos tendríamos que meter también en todo el tema de la afiliación que es otra cuestión que no se ha discutido que tiene que ver la afiliación para la adopción de hijos entre parejas del mismo sexo y que si se ha logrado hay casos que se han logrado y han tenido que ir a tribunales para pelear el derecho entonces lo que nosotros decimos ok ahí hay un derecho nosotros no podemos negarle a una persona hombre o mujer en el sentido más clásico sin mirar las orientaciones sexuales de tener un hijo o una hija no podemos negarle a alguien tener un hijo o una hija entonces ¿cuáles son las posibilidades de tener hijos o hijas hoy día en el mundo en Chile? y entonces una posibilidad miren hay un libro que es de bioética y los diferentes tipos de familia que es de la de la de la editorial Cambridge de la Universidad de Cambridge que está en español se puede encontrar si lo quieren yo se los puedo prestar y habla de más de 35 tipos de familias imagínense 35 tipos de familias cuando en Chile todavía no tenemos reconocido en términos constitucionales la idea de los tipos de familias sino que han habido derechos o sea leyes que han logrado introducir que las familias monoparentales unir no sé todos los tipos pero además otras que no sabemos cómo se conforman entonces ¿qué va a pasar? y esto no es ciencia ficción esto es cuestión de leer todas las revistas científicas en el mundo estar estar alerta digamos de todos los estudios que han habido pero ¿qué va a pasar hoy día cuando podamos tener un útero artificial que ya lo hicieron que ya lo experimentaron ya lo hicieron con animales que ustedes donde saben que empiezan las experimentaciones antes de cualquier cambio tecnológico ya hay un útero artificial donde nació una oveja ya existe ¿no? existe la cronación que es un tema que está ahí guardado silenciado que tuvo un boom y que se va por el boom entonces ¿cómo una sociedad se enfrenta a los cambios culturales tecnológicos científicos de relaciones humanas que son así? son así nosotros a veces o sea a nosotros nos miran como un país raro ¿cómo puede ser que en Chile no tengamos derecho a decidir cuando un feto viene es inviable cuando viene con una encefalia cuando una mujer es violada cuesta tanto comprender lo que es una violación ¿no? y entonces en ese sentido es como se nos va la tecnología y el desarrollo técnico científico así rapidísimo y nosotros estamos en una excursión moral ética filosófica de muy bajo perfil de muy bajo contenido tiene una cosa muy ustedes vieron la discusión en la comisión de salud en la comisión las comisiones participaban todas y han sido algunas betubón sosas no puede ser que una comisión de salud se esté discutiendo sobre si el feto tiene alma o no tiene alma me parece que eso es de la edad media ni siquiera de la edad media porque la edad media tiene un episodio que es el renacimiento ¿no? pero son las épocas más oscurantistas de la historia de la humanidad y que entonces la discusión sea entre los católicos y los judíos los católicos diciendo que se viene con alma desde el momento de la concepción y los judíos después de que se nace a los 40 días a los 3 meses no me acuerdo específicamente pero después que se nace y entonces uno dice ¿y yo? ¿y yo? ¿dónde quedo? entonces esta idea de que yo presto el útero presto el cuerpo que todo que todo lo combatimos nos reímos y bromeamos con la idea de la senadora que lo planteó pero tiene algo de cierto porque uno efectivamente presta el cuerpo presta el cuerpo para que las políticas públicas decidan presta el cuerpo para que los hombres decidan presta el cuerpo para incluso mujeres que no tienen un pensamiento más crítico más avanzada decidan que tenemos que tenemos que hacer y que no tenemos que hacer eso es bien interesante como uno que puede uno se puede reír de esas cosas pero decir a ver bueno si efectivamente estamos prestando el cuerpo lo prestamos al Estado lo prestamos a las instituciones políticas a las instituciones educacionales a las instituciones de salud a las instituciones del derecho ellos deciden sobre nuestro cuerpo sobre lo que hacemos y lo que no hacemos derecho al cuidado de la salud yo creo que acá hay un ámbito que en Chile tiene deudas y deudas grandes en la salud sexual y reproductiva muchas deudas por ejemplo no hay programas de salud sexual y reproductiva para hombres los hombres llegan en al menos dos yo diría tres oportunidades del sistema de salud el primero tiene que ver cuando nacen y están en todo el ciclo del control del niño sano las vacunas nos tienen controlado súper bien controlado hasta como los 6, 7 años todo el sistema después nos salimos nos llegan algunas vacunitas si hay alguna epidemia nos ponen una vacunación en el colegio o ahora que no sé están vacunando las niñas con el virus para que los humanos pero no a los hombres cuando son los hombres los que los permiten ojo con eso mala política un avance pero le preguntan ¿por qué no vacunan a los hombres? no, es que no haya estudios falso hay varios países que ya han vacunado a los hombres y no ha habido ningún problema pero por qué como a medias siempre tiene una cosa de siempre como a medias como un poquito como un poquito porque si no movemos mucho el tablero entonces lo cuidado es lo que le celan a los hombres para no irme con la idea entonces control del niño sano en la adolescencia desaparecen aunque ahora hay un programa de adolescente pero no sé como yo espero que les haya ido bien pero ¿por qué te dicen? se aparta desde los 10 años de los 10 a los 19 años a los 19 años claro lo que se está tratando de hacer ahora es como ir a la escuela a los establecimientos pero eso se trata también de muchas de las voluntades municipales y si es que hay recursos y si es que hay matrones y si es que hay automóvicos se está tratando como de hacer un poco pero cuesta que llegue también a los servicios eso se va a demorar en implementar porque en realidad también es un tema cultural pero por lo menos existe la voluntad y hay una decisión política y una política pública para eso yo creo que eso es súper bueno digamos control joven creo que se llama ¿no? joven sano pero todavía es incipiente yo creo que vamos a tener algunas cifras el próximo año me parece a mí porque van a haber dos años de implementación y ahí se va a poder dar cuenta de eso pero fíjate que está hoy día pero no tenemos cifras todavía entonces pensemos hasta el control del niño sano y queda descubierto esto y entonces ¿cuándo vuelven los hombres? los hombres acuden a los servicios en el ámbito de la salud sexual en dos oportunidades cuando tienen una infección de transmisión sexual severa grande es decir cuando hay mal olor cuando ya la aplicación es horrorosa no hay cuidados de prevención porque no tienen una cultura de prevención hay diferencia de las mujeres vamos a hablar de esto y eso también es como les ocurre en la realidad cuando llega un varón con una discusión ¿tú eres matrona? sí ya bueno y empieza a haber como una discusión ¿quién la pierde? ¿la tiene la matrona? ¿la tiene el médico? ¿qué está haciendo? que llaman a un urolólogo no hay especialistas no hay urolólogo ya pero digamos entonces llegan ahí pero además muy avanzados ¿no? llegan muy avanzados no es como las mujeres que uno ya siente un mal olor o tiene una aplicación y dicen listo estoy con una infección listo supositorio médico es como machona la machona que es como tu mamá hay una cultura de prevención que además se transmite oralmente entre las mujeres ¿ya? los hombres no ni siquiera hablan del tema y después llegan en otro momento llegan ¿en qué? la próstata la famosa próstata un pánico al examen de próstata un imaginario cultural respecto a cómo se toma el examen de próstata que les provoca pánico si yo me hago el examen de próstata entonces cambio orientación sexual a ver por favor un examen de próstata no te va a cambiar la orientación sexual ni el médico o quien te haga el examen tampoco está abusando sexualmente ¿me entiendes? y la talla es ah te gusta hacer el examen de próstata entonces evidentemente ahí cuesta ha costado mucho ¿y por qué? porque hay cáncer de próstata y ha aumentado el cáncer de próstata y el cáncer de próstata es preventivo es preventivo es como el cáncer sedicuterino acá tengo una maturna así que ella me va a ayudar en todas las cosas que me vaya faltando información son preventivos ¿no? de todas maneras entonces ahí son cambios son cambios culturales por lo tanto cuando yo digo el derecho el pueblo de la Sándalo sí tenemos pero todavía nos falta mucho ¿no? y eso que tenemos muy buenos índices en algunas cosas no en todas con los modelos el derecho de libertad individual bueno les voy a explicar lo que es la libertad individual espero que ustedes lo saben pero fíjense que siempre es cuestionada si tú abogas por la libertad individual estás abogando por el libertinaje ¿no? hay como una idea ahí de que ah estas las feminazis ¿no? que quieren la libertad para decir entonces son las libertinas entonces que se van a acostar con todo hay un imaginario dando vuelta que es impresionante es impresionante y como se transmite no solamente en el cotidiano en las tallas que uno escucha en las familias sino también en aquellos que legislan en aquellos que legislan no puede ser ¿entienden? es como o sea por favor paren no más no más es como stop no pueden poner en duda no es posible que hayan puesto en duda el caso en Avila ponían en duda ¿qué más en duda? o sea le sacaron los ojos ¿qué más necesitan para ver que no era un problema de la mujer que se había vuelto loca? ¿qué más necesitan? ¿no? como el derecho a la privacidad y confianza no entiendo hoy día en Chile han bajado las denuncias de aborto en los hospitales porque hay un instructivo que se mandó a nivel secundario que se funda en el pacto contra la tortura ninguna mujer puede ser denunciada porque hay claro hay alguien que dice bueno pero hay una colisión de derechos y todo sí sí claro pero siempre hay uno que está por sobre otro en este caso es el derecho a la confidencialidad al secreto profesional a tu intimidad por lo tanto nadie puede denunciar y los médicos han dejado de denunciar ¿no? generalmente las denuncias están siendo por personal que está alrededor y que obliga al médico o médicos que denuncien pero tenemos menos pasamos hemos bajado y muchas veces se hizo se hace el interrogatorio en la en la en el último caso que tuvimos fue en Los Ángeles el hospital de Los Ángeles donde las matronas abrieron la puerta entró la PDI interrogó a esta mujer la interrogaron cuando ella estaba ahí con un aborto que fue espontáneo porque fue comprobado no era provocado y sin embargo la PDI entró a interrogarla y entonces está en un proceso de criminalización y por lo tanto va a ser condenada que generalmente las condenas hoy día no son en la cárcel pero son condenas de otra naturaleza libertad vigilada trabajos comunitarios etc. y que generalmente mandan a trabajar a comunidades a grupos conservadores a grupos pro vida a trabajar ahí la mujer que trató de hacerse un aborto esa es la asociación que tenemos aquí eso perdona que tú te intervamos ahí pero o sea en el fondo uno podría decir que es la criminalización de la sexualidad de la mujer también claro claro es la criminalización es la criminalización de la sexualidad y la reproducción de la reproducción claro de las dos cosas digamos de las dos cosas yo lo vinculo mucho más con el tema con el derecho a una sexualidad digamos porque atenta comprensión de derechos en el fondo criminalizan tu derecho a vivir tu sexualidad claro claro que sí y los procesos de criminalización fíjense que la reproducción también también son las dos cosas sin duda son las dos cosas pero en el fondo es un castigo a tu sexualidad atenta yo creo ahí a una cosa que claro en la reproducción es un castigo claro pero ahí uno podría entrar a una discusión medieval digamos que generalmente te llevan a esa discusión medieval de bueno el alma no el alma pero es que el niño el no nacido y hay una serie de argumentos que son hasta ilógicos digamos que hasta atentas contra el razonamiento lógico pero pero respecto de la sexualidad yo creo que es interesante y ahí compartir un poco un comentario de lo que tú nos has dispuesto hasta ahora porque la discusión hay que a mi hijo llevarla al punto de entender que es un derecho no es una cosa de cuándo dónde o mira lo que pasa es que no es un tema tampoco tan moral sino más bien es un derecho a vivir la sexualidad de modo que a mi me produzca o más placer o bueno en fin cada uno verá pero se atenta cuando se criminaliza el aborto se criminaliza la sexualidad femenina que es lo que yo al menos sí es una reflexión muy interesante sí o sea porque tú tienes el derecho a venir tu sexualidad como quieras entonces con el aborto y con todas estas prácticas digamos de denuncia de criminalización se criminaliza ese aspecto ahora ahí yo creo que hay que tener que lo vamos a ver más detalladamente en este tema de aborto pero yo creo que a ver yo creo que el aborto no es un método anticonceptivo o sea por lo menos en mi posición o sea yo creo que hoy día felizmente tenemos acceso a una multiplicidad de métodos anticonceptivos esperamos que pronto también les tengamos la píldora a los hombres que ya viene ya viene está anunciada ya viene para que les toque a ustedes ahora tomar una hormona pero no a nosotras tenemos suficiente y aquí está tu compañera que es matrona hay una gama muy grande el problema es que la gama no está completa en los servicios de eso vamos a hablar pero hoy día tenemos una gama muy grande por lo tanto ahí yo creo que es mejor prevenir una situación que utilizar el aborto como una práctica anticonceptiva yo no estoy de acuerdo esa es mi posición yo no estoy de acuerdo también por cuestiones no moralistas es por cuestiones fisiológicas de salud o sea yo creo que es como claro yo como una gran luchadora de la anticoncepción de emergencia nos costó y la logramos y peleamos pero de aquí está ¿cómo te llamas tú? Daniela y efectivamente la idea no es tomarte una anticoncepción de emergencia toda la semana porque igual te estás metiendo una cantidad de hormonas que cualquier cosa que no se meta más al cuerpo siempre va a tener un efecto y si tengo yo un anticonceptivo tengo un condón tengo un condón femenino tengo un inyectable y etcétera ¿por qué mejor no prevengo? y entonces ahí entramos otro tema educación sexual ¿no? ausencia de educación sexual en la niñez en la adolescencia en la universidad en el mundo pero te entiendo pero claro en definitiva lo que está ahí es la libertad y la autonomía que yo creo que esa es la defensa básica y cuando uno trabaja con las mujeres que que hemos abortado yo también he abortado con las mujeres que hemos abortado con todas las mujeres que han abortado en ellas no hay un relato en relato en el cual digan miren es que rico voy a ir a abortar no pero tampoco es que el relato así como voy a abortar y se va a acabar el mundo hay un relato intermedio de una decisión ¿no? una decisión que es fundada una decisión que es tomada con responsabilidad pero claro que te puede provocar ciertos trastornos que no hay un síndrome post-aborto ¿qué te puede provocar? susto miedo un poco de depresión alerta ¿por qué? porque estás en situaciones en un contexto de clandestinidad ¿cómo te da susto ir a comprar el miso tron ahí al no sé al al metro de la universidad de Chile un tipo que no conocí que no sabés cuánto te va a pasar cuánto te va a acabar o sea a lo menos a mí me sube el pulso y estoy con taquicardia y me da pánico ¿no? eso es más natural más que una situación valórica porque por ejemplo yo fui a un colegio de mujeres el tema del miso tron era obvio existido incluso compañías enseñaban mira qué hay que hacer etcétera está bien pero claro porque se forma es mejor que se le garantice el aborto que se que hayan políticas públicas de prevención pero también de qué pasa en una situación como esta porque también se forma un mercado negro de miso tron o sea ¿cuánto salía un miso tron hace 10 años? yo lo sé salía 30 lucas 30 lucas salía hace 10 años un miso tron ¿cuánto saldrá ahora? hoy día está hoy día está entre 70 está entre 70 y 70 mil una adolescente de 17 años 16 años 18 años ya embarazada no queda el hijo se existe eso 60 lucas ¿cómo sabés si te están entregando la pastilla que es efectivamente un miso trono? claro porque te pueden vender miso trono y al final es una situación de que el Estado tiene que ser responsable no puede fomentar el mercado negro por temas de salud seguridad estafa a personas o sea hay una múltipla de factores de externalidad negativa que surgen por la clandestinidad así es hay redes también igual que te apoyan pero no te entregan el miso trono no lo venden no pero miren hay el tema si no no lo que hay es la línea de aborto que te da información si ellas no lo pueden vender claro ¿me entiendes? miren lo que les quiero decir es que de todas maneras como para cerrar este tema si quieren parar un ratito pero solamente para cerrar este tema existen líneas efectivamente y enchecan información pero ellas no pueden vender porque si venden es como empresa entonces ¿a qué vamos a apostar? a las redes que se hacen por el lado del Estado de la institucionalidad uno puede decir en momentos de clandestinidad claro que entran esas redes pero lo que nosotros tenemos que apostar y creo que lo que tenemos que apostar una sociedad democrática es que uno tiene que garantizar a las mujeres que se puedan hacer un aborto seguro en condiciones legales en un servicio de salud porque las técnicas están la MEU y no el uso alegrado como se usa en Chile el aborto medicamentoso que no solamente con miso sino que también con mi febristina que es mucho más eficaz ¿no? entonces teniéndose en cuenta y estoy de acuerdo contigo lo que uno tendría que apostar es que está una ley que garantice que no obligue y ahí entonces entramos en el tema de la democracia cuando una ley garantiza te da la posibilidad de elegir cuando una ley obliga entonces es autoritarismo ¿no? a lo menos al mínimo y yo creo que ese también es el debate ¿no? en un estado laico yo no puedo imponer mi verdad a otros ni siquiera entramos en cantidad de porcentaje no nos encontramos si son menos o más por ahora somos más porque tenemos el 72% si fuéramos 50 es 50 ¿por qué yo tengo que imponerle a alguien? ¿por qué alguien me tiene que imponer a mí? es un estado como tiene que tiene que tener como base la idea de la convivencia y los mínimos comunes ¿no? cuáles son nuestros mínimos comunes para poder convivir en este caso los derechos humanos ¿no? entonces deberíamos por lo tanto garantizar lo que ustedes están diciendo porque de otra manera lo que estamos haciendo es por ejemplo fomentar el mercado negro yo estoy en desacuerdo con la compra y nosotros en las calles no puede ser que alguien se esté llenando los bolsillos a costo del sufrimiento de las mujeres entiendo que es lo que hay hoy día pero lo condeno condeno un estado que es capaz de dejar que esto ocurra en las calles de nuestro país ¿no? lo condeno en ese sentido no me gusta no quiero un estado que que usufructe con el sufrimiento de las mujeres ¿no? solo para terminar aquí tomamos café supongo ¿no? sí ya ok el derecho a la libertad lo mismo que te decía conciencia y religión ¿no? la libertad de culto es la de que a los 90 lo hacen ahora hace poquito nomás antes había que esconderse si uno tenía algún tipo de culto que no fuera el oficial que era el católico y entonces tenemos que convivir con eso porque tampoco podemos convertir en integrista y no desear que el otro exista porque tiene una creencia distinta ahora límites ¿cuál es el límite para la existencia de un derecho de libertad de pensamiento conciencia y religión? ¿cuál de ustedes creen que es el límite? ¿cuál es el límite? básico pero es como obvio pero el espacio individual es como obvio pero a veces nos cuesta entender eso yo creo que no sobre todo lo que tú planteas del tema de la sexualidad que me parece que dicen el clave me cuesta comprender entender que es un derecho lo que tú planteabas son un paréntesis que es muy libre pero que abre bueno como me salvo abre otro tema porque en el fondo la lucha por el derecho al labor etcétera y todo el tema que tiene con la sexualidad abre también la posibilidad de los derechos que tienen los hombres también si esto tiene que ver con una cosa mucho más amplia o sea el derecho a la sexualidad también a la sexualidad masculina a la homosexualidad al lesbianismo en fin también por ejemplo las pobrecías transsexuales que tienen una cantidad de problemas pero enorme pero en que noche murió murió un sexual que por lo que el móvil estaba viendo el caso y hoy día lo están acompañando en el funeral o sea abre agonizó 21 días una golpiza que le dieron por cerca a este sí ahora y que están en una yo diría como al margen de los más margen o sea o las mujeres migrantes que están llegando un montón no sé afrodescendientes también es una gama muy amplia de diversidad que no solo tiene que ver con el derecho al aborto o de la mujer o de vivir la sexualidad digamos aquí tienen que parar la grabación porque esto es la emergencia no hay ese caso si ponlo en la esquina esto de la esquina hay que sacar esto lo corta si ponlo abajo mejor todas esas cosas que son pero si estamos totalmente de acuerdo es con el tema de la libertad pensamiento conciencia religión el derecho a la equidad y a la dignidad que es un tema que ustedes conocen que no los escuchan más y fíjense que acá el derecho a los beneficios del progreso científico o sea como es posible este país que se jacta de ser moderno comillas que es lo que significa ser moderno no deja no introduce por ejemplo una técnica tan básica como la MEU que es una técnica que se utiliza ¿cómo se llama? AMEU que es una técnica de aspiración manual no solamente para abortos para distintas situaciones en las cuales te quedan restos y tú tienes que utilizarlo y hoy día se usa el legrado ¿por qué usamos el legrado? que es una técnica que ya no se usa en ninguna parte del mundo ¿por qué? y no usamos la MEU que es más barata porque no tienes que tener hospitalización es una técnica mucho más fácil y sin embargo la dejamos de usar porque había antes se llamaba otra forma porque se metió el integrismo y el conservadurismo en las prácticas de salud punto y entonces nos privaron de una técnica nos privaron de un beneficio del progreso científico ¿no? es decir la pregunta aquí para terminar esta parte es la pregunta sobre los derechos sexuales y reproductivos en el marco de los derechos humanos tiene que ver con tres cosas quién cómo y cuándo se decide sobre nuestras vidas sobre nuestros cuerpos sobre nuestra sexualidad y sobre nuestro reposo me gustaría que con esa idea para que pasemos al tema de ¿sí? ¿ya? es súper fácil la presentación la van a comprender inmediatamente porque los cuatro puntos que yo creo que de alguna manera lo hemos trabajado con el tema de derechos y cuáles son los diez desafíos pendientes en Chile a lo menos que es como un resumen de esto no actualizado aquí está en el libro que son los temas que todavía tenemos problemas de inequidad de derechos de desigualdad embarazo adolescencia educación sexual aumento de las ITS muerte de la materna de eficiencia estadística sobre aborto experimentación del aborto infertilidad ojo 10 y 15% de la población chilena es fértil y hay un solo programa en San Borja que es el que funciona en San Borja no mata todavía no hay más y en Chile y tiene una oportunidad y tiene una oportunidad en cambio también hay la clínica Las Condos y las clínicas de fertilidad tiene 6.000 dólares y si tú te dejan embarazada digamos déficit de emergencia étnica en los programas VIH si es concentrada pero no hay más transmisión sexual y en HCH es algo solamente cortito de VIH que encuentra igual la mental o sea no me grito bueno tiene que también reconocer errores para que se cambien que no se invirtió un peso este año para la prevención de VIH o sea no la veo campaña nada yo no sé ¿qué campaña recuerdan ustedes del VIH? la última campaña una campaña del Estado el año pasado fue a mitad de año tiraba según semestre donde iban a universidades y al colegio más que nada a ¿cómo se pasaron? sí era para incentivar a que los niños se tomaran el examen y a regalar condones explicar lo que eran condones femeninos llevar también el panfleto de que existen otras enfermedades más del VIH porque yo en mi propia universidad me di cuenta que varios de mis compañeros no conocían otra de gimnasia ¿cuántas campañas hubo en tu universidad durante el año pasado? en mi universidad hubo 12 campañas 12 pero después eran más que nada nacidas de los alumnos esa fue la única que yo nací ¿cuántas campañas a nivel de Estado en las regiones en la calle en la televisión en la radio ¿cuántas recuerdan? para contestar a Camila no recordamos ni una ¿no? tiene que haber habido a lo mejor no eran muy buenos no las recordamos pero en general este año no ha habido este año no ha habido ninguna campaña no quedamos en campaña este año ausencia de programas destinados a Ámbrica al lado la persistencia de la vírgula muerte aumento de los homicidios problema de suministro de anticonceptivos ya no tenemos toda la gama que tiene el mundo privado no la tenemos en los consultorios pero hace también el error del año pasado eso se lo tenía que tenía con un gran problema claro pero por ejemplo eso puede ser pero yo ahí yo creo que uno puede cometer errores como Estado yo como que no la pidaría al Estado por eso y creo que es un error y ahí claramente tiene que ver con deficiencias de cómo administran en ese caso fue la Senada cómo administraba y cómo guardaba y todo y eso no debería ocurrir pero aquí y creo que fue un error carrafal pero yo creo que lo importante es decir que no tenemos toda la gama que existe es decir el derecho al progreso científico a los avances de todos los anticonceptivos que se ocupan en el mundo por ejemplo no hay condón femenino que el condón femenino también te da libertad te lo puedes poner señoras antes y una relación sexual ustedes no se dan ni cuenta donde se lo pone o sea me refiero a que es como tener autonomía para protegerte de un embarazo y para protegerte de una infección de transmisión sexual ¿ok? y ahí tenemos un déficit ausencia de programas específicos para que sea sexual y relación a abusos en niños y niñas esto está desarrollado acá estos son los déficits y a mí lo que me gustaría pasar ahora antes tenemos como una hora ¿no? no sea como una hora para poder pasar a el tema de no sé de toda la vida de uno porque esto es como un clásico que se ve toda la vida de uno en la pantalla que hace como verde aquí sale un cumpleaños de alguien ¿sale o no? ¿por qué no salió? ¿por qué no salió? aquí está ¿usted lo puede definir eso? sí esto también se las van a dejar porque hay harto antecedente pero por lo menos muestra como una estructura de lo que es el tema del aborto tres causales y el aborto en general ¿no? hay cierta evidencia y argumentos para legislar sobre el aborto tres causales sobre el aborto en general que tiene que ver con las razones de salud explicar que por qué hay razones de salud y por tanto por qué necesitamos tener una ley de aborto y aquí básicamente cuando el embarazo por ejemplo es incompatible ¿no? y cuando hay razones de salud mental se perdió lamentablemente el nunca se puso en este proyecto de ley la causal salud sino que siempre fue causal vida ¿no? totalmente el proyecto en algún sentido ¿no? el concepto también de los derechos reproductivos como derechos humanos la despenalización del aborto en tres causales ¿no? una cosa es despenalizar y otra cosa es legislar y este es un proyecto de ley que se llama un proyecto de ley de interrupción legal de la interrupción voluntaria y legal del embarazo en tres causales es decir necesitamos que sea legal y que sea voluntario al ser legal estamos despenalizando y los vamos a sacar del código penal que está puesto en el proyecto de ley el tema de salud mental de la mujer aquí principalmente los argumentos que se han dado y también la evidencia es que el síndrome post-aborto no existe eso tiene que ver con lo que hablábamos en los contextos de clandestinidad donde existen cierto tipo de conductas de comportamiento y por lo tanto de emociones en los cuales una mujer se va a sentir menos tranquila evidentemente en una condición de clandestinidad pero no hay estudios que demuestran en el mundial que el aborto tiene efectos post-traumáticos como problemas psiquiátricos suicidios etcétera si no hay que mapear lo que hay es la contratación de que en situaciones de criminalización se producen entonces conductas que tienen que ver con temores depresión ¿entiendes? pero solamente por la clandestinidad ¿es como vulnerabilidad? ¿vulnerabilidad? sí, como ante el mismo sistema ¿no? claro porque lo que pasa es que si tú quieres abortar y no puedes entras entonces en una red de clandestinidad ¿no? o entras en una insatisfacción frente a un derecho que piensas que te lo pueden dar y sin embargo nadie lo cumple y por lo tanto la situación de angustia de miedo de desamparo es lo mínimo que te puede pasar ¿no? y eso evidentemente puede tener algún efecto en el momento del aborto pero no es que te vaya a producir una psicosis sin ningún tipo de problema de salud mental sino que es por el contexto si nosotros tenemos espacios en los hospitales en los consultores de atención primaria donde se pueden hacer abortos con medicamentos donde uno va entra te acoge la psicóloga la asistente social la matrona te apoya te hace un seguimiento efectivamente no vas a tener esas angustias cuando uno va si uno va imagínese cuando uno va con un simple dolor de guata a una urgencia ¿no? y uno no sabe lo que tiene el propio la situación que uno enfrenta cuando tiene que tomar decisiones te produce estrés ¿no? imagínese lo que es hacerlo en términos clandestinos pero lo que les quiero decir es que cuando hay servicios de aborto legal seguro en condiciones humanas en condiciones de derecho humano no hay efectos postraumáticos ¿ya? que es un argumento que usaba mucho la derecha y que la verdad es que no hay evidencia para eso el embarazo es forzado por violación y ahí nosotros entendemos que el Estado no puede ser cómplice frente a la decisión de una mujer de querer abortar y el Estado no puede garantizar poder abortar en el caso de violación ¿no? y la ley ha sido súper clara en el sentido la ley ya la llamo ley la ley es súper clara de que se garantiza también el apoyo para aquellas que quieren dar en adopción el hijo digamos el niño que van a ser también pueden tener ese proceso de apoyo ¿no? pero en general también hay un tema que tenemos que de 100 mujeres violadas estudios estadísticos solamente 10 tienen la posibilidad de quedar embarazadas ¿no? entonces también esta idea de que apuesto la derecha los grupos conservadores respecto a que van a llegar miles de mujeres a los hospitales diciendo que son violadas me parece una falta de respeto por las mujeres que si son víctimas de violencia sexual objeción de conciencia la objeción de conciencia un término es utilizado el derecho que se ha asimilado más y se conoce más para cuando se hizo objeción de conciencia el servicio militar quizás por ahí como que lo conocen más pero la opción de conciencia es individual no es institucional por lo tanto todos aquellos facultativos que estén trabajando en los hospitales en la atención primaria ellos tienen un contrato en el cual tienen que hacer labores que le pide el Estado por lo tanto no puede haber personas que se nieguen a otorgar un servicio salvo cuando y en el proyecto ley lo dice cuando alguien es objetor de conciencia es decir no está de acuerdo con hacer un procedimiento tiene que dejarlo por escrito y dar cuenta y dar la justificación del por qué no y tiene que haber otra persona que pueda hacerlo en este caso otro médico si no existe ese médico que es lo que no podría pasar en algún hospital de provincia en algún hospital donde no no hayan médicos o sea en algún hospital pero en algún servicio donde no esté el médico de turno entonces tiene que derivar pero nunca puede dejar de otorgar el servicio a la mujer y la objeción institucional no existe o sea por ejemplo lo que nos pasaba con el hospital clínico de la Universidad Católica o hospitales que tengan alguna o clínicas privadas en el caso de las clínicas privadas tenemos un problema porque ahí el Estado no tiene toda la digamos la influencia para decirle usted no puede ser objetor de conciencia institucional y ahí lo que nosotros decimos bueno si son objetores de conciencia institucional y no quieren entregar la anticoncepción es un aborto ectópico y entonces ¿por qué reciben plata del Estado? ¿cuál es la relación que vamos a tener entonces con los servicios que no son de la salud pública pero que sí otorgan servicios de salud pública ¿no? porque tenemos ese problema ¿cómo vamos a hacer entonces? les entregamos dinero para que puedan ejercitar la salud ¿no? y llevarla a cabo e implementarla pero sin embargo son objetores de conciencia institucional es un tema que se ha reflexionado poco nosotros no estamos de acuerdo confidencialidad del sector profesional y ahí les hablé de eso opinión pública que finalmente todas las encuestas incluidas la encuesta C que es una encuesta claramente que viene del mundo de la derecha a El Mar a la Flaxo a la Universidad a las cadenas a los 600 a los 600 teléfonos digo yo ¿no? las cadenas todas 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 hablan de sobre el 67% de la población está de acuerdo con el proyecto ley 3 causales llegando hasta el 72% en el caso de la C entonces la idea de que la opinión pública está dividida o cuando los debates en televisión plantean bueno traemos la postura 1 y la postura 2 porque hay dos posturas en el país a ver si nosotros efectivamente le hiciéramos caso a las encuestas el 72% no representa la mitad mitad y mota por lo tanto deberían haber a lo menos dos personas defendiendo el derecho a decidir y una persona defendiendo el derecho a que las mujeres no puedan decidir porque básicamente es eso entonces tampoco esta idea del debate 50-50 también es falso por parte de los medios de comunicación si nos basamos en la opinión pública el doble efecto de un punto indirecto que en el fondo lo que ahí habla básicamente es un eufemismo religioso que dicen que se hacen las interrupciones de los embarazos pero que en realidad es lo que se hace una inducción del parto sobre todo cuando hay una viabilidad fetal después de las 22 semanas porque hasta las 22 semanas se puede hacer un aborto lo vamos a ver y hay lo que dicen en Chile si se hacen prácticas médicas claro en Chile si se hacen abortos de embarazo ectópico pero también ha habido casos en cuáles clínicas privadas no han querido hacer un aborto por un embarazo ectópico que es cuando el huevito no está instalado en las trompas ¿se acuerdan? es como clase de biología ¿se acuerdan? que sube el espermio el óvulo está acá arriba en las trompas llega el espermio arriba y ahí se empieza a fecundar y después ese huevo baja y se pone el endometrio que es como la parte de dentro no sé tú como que era en matrona me puedes poner un 7 o un 1 entonces y el huevo se anida en el endometrio y ahí empieza el proceso de la evolución del embarazo ¿no? entonces cuando este huevito no hace ese proceso y queda en cualquier parte otra parte es un embarazo ectópico que hay que sacarlo porque si no la mujer se puede morir es así de simple y hay casos y hay dos muertes maternas si no me equivoco por embarazo ectópico ¿no? o sea ¿qué ha pasado? hace dos años atrás y hay 50 muertes maternas al año en Chile de las cuales la tercera causa es por aborto ¿no? entonces no es que no tengamos muertes maternas en Chile si las tenemos dime ¿en qué significa exactamente la teoría del doble efecto? que ellos plantean es santo Tomás de Aquino es santo Tomás de Aquino entonces dice que es un mal menor ¿no? hacer una inducción del parto para poder salvar la vida de la mujer y por lo tanto ahí estoy como una especie de estoy capacitado me han dado la orden de que puedo efectivamente intervenir lo que nosotros planteamos es que entre que se sabe por ejemplo que se puede estar las 16 semanas por ejemplo que hay una inviabilidad o que hay una patología de la mujer que es incompatible ese embarazo entre ese periodo puede pasar semanas semanas y semanas ¿no? y a las mujeres se les tortura y nosotros planteamos que una tortura hacer esperar a una mujer hacer una inducción del parto o hacer un aborto ¿no? casos tenemos los casos que están puestos ahí en nuestra web en nuestro YouTube de mujeres que han hecho el relato de cómo con inviabilidades incompatibles con la vida la edición esperaba que a las 34 semanas hasta que su hijo ellos hablan de su hijo se muriera de su vientre y recién ahí hace una intervención entonces la pregunta es ¿por qué no hace la intervención antes? y entonces dicen bueno porque hay que esperar hasta el último aliente y ahí el doble efecto del Santo Tomás de Aquino es justamente eso ¿no? de no intervenir entonces incluso hay médicos que dicen médicos bastante fundamentalistas a mi juicio que incluso cuando hacen una interrupción y hacen una cesárea por ejemplo para sacar el feto que ya está muerto está muerto primero esperen que se muera hace la cesárea y él no toca al feto o sea miren la lógica religiosa que hay que es para sacar que lo tienen que sacar otro porque ellos no quieren tocar ese feto que ya está muerto entonces ¿el eufemismo ahí cuál es? es decir que efectivamente lo que ellos dicen no, pero nosotros hacemos una interrupción pero solo cuando esté como el último aliento ¿no? por decirlo en términos más pedagógicos y la verdad es que hoy lo que planteamos es que ¿quiénes son ellos para decidir llevarte hasta esa semana ¿no? esperando que además sabiendo tú con un gel con tu pareja con tu familia que efectivamente ese feto no tiene ninguna viabilidad alguien podría decir bueno yo quiero esperar hasta el último momento y entonces ahí estás eligiendo estoy eligiendo y entonces pero alguien y él y la gente de salud tendrá que decirle bueno pero tú estás en riesgo de A, B, C, D y yo podría firmar un consentimiento y decir bueno yo me voy a arriesgar A, B, C, D ¿no? pero entonces lo que hago es ellos acompañar ¿no? pero hay una decisión libre, autónoma de la mujer y siempre digo de la mujer ¿no? ahora cuando preguntas respecto bueno y el hombre tiene que ver en eso nosotros siempre decimos el hombre acompaña la mujer decide ¿por qué? porque generalmente cuando hay una conversación en la pareja respecto a la situación que están viviendo porque recordemos perdón cuando hay una conversación con la pareja generalmente se llega a un acuerdo hay una conversación hay un hijo que es deseado hay un hijo que es querido una hija que es querida y en el por circunstancias de la vida por ponerlo en ese ámbito entonces tiene una patología tiene una enfermedad la mujer o bien una inviabilidad ¿no? en general esas dos circunstancias las dos primeras causales son de hijos deseados yo me embaracé rico, feliz buena onda pareja pongámosle en la situación ideal pareja embarazada los dos felices esperando ese hijo esa hija pongámosle en la otra situación una mujer sola que decide tener su hijo o su hija estas dos situaciones pero hay un deseo de por medio yo elijo seguir con este embarazo y entonces me entregan estos diagnósticos inviabilidad y problemas de vida y salud de la mujer y entonces hay un dolor ahí porque efectivamente se produce un dolor es triste yo estoy esperando tu hijo tu hija y no puede y lo que hemos visto es que nosotros cuando hay conversación en esas parejas en el caso de una pareja generalmente hay apoyo de los hombres o las mujeres las que deciden hay una comprensión de que finalmente soy yo la que estoy con la guata que me va creciendo y que me van pasando otras cosas además físicamente en Uruguay cuando todo el caso de este hombre que es una cabra joven que quedó embarazada y que ella decidió abortar ellos en Uruguay tienen la abortabilidad hasta las 12 semanas y él la demandó y finalmente la mujer y la jueza cometió un grave error nosotros en términos jurídicos porque hay una ley que dice que la mujer es la que decide y la jueza entonces la jueza argumenta que aquí hay un hombre que está pidiendo el derecho al que está por nacer de ese niño que viene que es donde él es padre y gana ella pero gana ella pero ella ante verse expuesta este año ante verse expuesta a los medios de comunicación que la expareja que además tenía una mala relación con él y ella finalmente accede la perseguida por todos los accedes y se hace un aborto antes de que saliera la resolución de la corte digamos el juzgado entonces ahí eso claro tiene esa pregunta ¿dónde están en esto? bueno están acompañando a las mujeres las mujeres son las que nos embarazan pero siempre mediante una conversación yo no estoy diciendo los hombres no pueden decir nada no hay una conversación de por medio pero cuando las mujeres estamos solas decidimos solas podemos pedir opinión podemos conversar podemos pedir argumentos podemos consultar pero finalmente uno en su en su foro más íntimo cuando uno está ahí sola mirándose donde quieras ahí es uno la que se embaraza es así tengo dos preguntas en relación como al caso alemán que aquí conozco mejor después de que el tribunal constitucional sacara alemán le votara el proyecto al parlamento sobre aborto con plazo lo que pudieron sacar fue un aborto con causales lo que conocemos acá y por supuesto y por supuesto están las causales de crimenogénica ambiopárrica o sea ese peligro de bien bueno los alemanes lo confunden salud con vida y eso es una parte de la pregunta entonces es interesante que la causal que más usó en Alemania fue la causal económica la causal económica refleja que la carga del embarazo es completamente desigual respecto del hombre y la mujer es la mujer la que conlleva o sea por decirlo de una manera un hijo es una bomba atómica económica para la casa entonces en Alemania se usó esa causal y fue durante el tiempo de la causal fue la que más usó para interrumpir el embarazo entonces mi pregunta como cuál es su posición respecto como de esa causal precisamente cómo la marcamos porque a mí me gusta meterla dentro de los de los derechos que expuso en la primera parte de la presentación entonces no sabía como en dónde iría quizás como libertad y la segunda pregunta es relacionada con el hecho de confundir salud con vida porque claro los alemanes me confunden eso porque ellos entienden o entendían que la vida de la madre cuando está en peligro eso se puede justificar en el derecho como legítima defensa o como estado de necesidad entonces el hecho de la vida de la madre no necesita una causal nunca requiere legislación entonces la segunda pregunta es como cómo promover impulsar que la causal precisamente que estamos legislando tenga sentido porque la idea es que abarque la salud de la mujer y no el riesgo de vida que ya está legislado un médico puede justificadamente realizar un aborto si está en peligro la vida de la mujer porque eso ya está cubierto por el estado de necesidad no eso sí es muy ¿tú crees que está cubierto? yo creo que el derecho sí o sea ningún cual podría procesar un médico por el hecho de realizar un aborto en el caso de peligro de la vida eso no creo que haya ningún condenado en Chile por esa razón pero no está legislado es que no es necesario porque lo cubre el estado de necesidad a mí lo que me interesa es promover lo que me preocupa es promover una causal que sea que tenga operatividad o sea que sea útil y eso es una causal de salud o sea yo creo que uno de los graves errores que tiene el proyecto ley es que la primera causal solamente dice riesgo de vida y nosotros planteamos hicimos toda en los dos pues digamos tanto en la Cámara como en el Senado e incluimos nuestras indicaciones que son presentadas de senadores de diputados y diputadas que se incluyera la causa de salud por lo mismo que tú estás diciendo ahora lamentablemente el gobierno no lo hizo y yo creo que eso fue parte de las negociaciones políticas porque ahí ellos el temor a mi juicio es que entran en el problema no el problema sino que entran en el tema de la salud mental yo creo que es un error no tener la causal de salud creo que eso es es un problema que tiene nuestra futura ley digamos y pusieron en un principio que está puesto más adelante que tenía que ver con el riesgo de vida a futuro ¿no? porque el riesgo de vida a futuro también puede implicar en algún momento el tema de salud es decir tú te puedes enfermar en algún minuto y te puede tener alguna enfermedad alguna enfermedad crónica que desarrolle algún tipo de circunstancia frente a un embarazo cuando hay un embarazo el cuerpo se transforma si tú tienes una enfermedad crónica puede apoyarte la enfermedad crónica para decirlo así o puede activarse algo que te produce que ponga en riesgo tu vida y tu salud ¿no? por lo tanto yo no estoy en contra de que se ponga el concepto de vida pero sí estoy en contra de que no se ponga el concepto de salud ahora no es tan claro a pesar de que para ti sea como obvio ¿no? que el riesgo de vida esté que lo puedan hacer por ejemplo el tema de la de la hipótesis ¿no? en el futuro efectivamente hoy día hoy día no había un juicio pero hoy día tenemos y son las testes que traigo acá tenemos igual condenados y están en la cárcel hombres igual facultativos que han ayudado a hacer un aborto ¿ya? entonces sí se condena en Chile hay presos por aborto ¿ok? dos hay médicos que no se atreven a hacer una práctica o que la esconden bajo otro tipo de aborto espontáneo tuve un aborto espontáneo y entonces es como el doble discurso Chile tiene una característica en el campo de la sexualidad y la reproducción pero también en otros ámbitos pero me voy a meter aquí me voy a meter aquí para no empezar allá porque si no ya tengo mucho que hablar que tiene que ver con el doble discurso nosotros tuvimos nulidad al machismo durante siglos años cien años y no teníamos divorcio y todo el mundo sabía que la nulidad significaba que te vayas a separar y entonces mentía el cónyuge la cónyuge la cónyuge mentía mentían los testigos no, nunca se conocían nunca se casaron la dirección era falsa ellos tenían hijos peguerlos casa etcétera y todo era una mentira y entonces por años por años se les pagaba a un abogado para que se le nadaran los bolsillos y ahí vuelvo onda como el mercado negro para que pudiera hacer la nulidad porque no existía el divorcio pero si inventamos un mecanismo un mecanismo legal para poder hacer como que como que que era el divorcio y entonces tenemos divorcio fue el último país en América Latina 100 años esperando la ley de divorcio por lo tanto ¿por qué necesario? porque lo que no está legislado da da entonces la posibilidad de interpretación ¿no? y la posibilidad que te puedan meter preso porque dice cualquier persona que ayude o ayudare a producir un aborto o atacar 5 años de cárcel por eso la necesidad de legislar primero despenalizar y legislar que quede legislado porque es la ley y además porque más ¿sabes qué? yo creo que lo que no está escrito da mucha interpretación y cuando uno lee el artículo 119 que es lo que hasta el año 89 nosotros teníamos hecho en el código sanitario solo con fines terapéuticos ¿ok? se podrá interrumpir un embarazo por lo cual basta la firma de dos médicos cirujanos eso también tiene toda una interpretación desde desde el feminismo desde la teoría de género desde el mundo de los derechos ¿no? que finalmente ¿por qué dos cirujanos van a decidir sobre algo que yo tomé una decisión ¿no? pero era lo que tenía en el código sanitario hasta el año 89 y fue lo que entonces se sacó y se sacó de mala forma de pésima forma con chuparede hombre con soltusa sin parlamento en dictadura sin democracia sin que nadie supiera ¿no? entonces y quiere como no podría ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto cuyo fin entonces si yo le quiero salvar el riesgo de vida que tú decías pero hay un fin pero cuyo fin provocar un aborto lo que opera ahí no es salvar la vida sino que tú tuviste el fin de provocar el aborto por eso necesitamos legislar y por eso hablábamos nosotros que el aborto en Chile era legal socialmente aceptado no se cuestionaba y entonces lo que ha habido durante estos 30 yo diría más es del año desde que entra desde que no es la democracia sino que previo a la democracia en dictadura ¿no? a partir de toda la época de la dictadura empieza a ingresar un pensamiento de fundamentalista integrista respecto a la sexualidad y la reproducción que nos lleva a esto entonces a dudar de que lo que socialmente está aceptado nos cambian como el switch ¿no? y nos meten en miedo frente a un montón de cosas incluso se dijo incluso se fue al tribunal constitucional porque se estaba prohibiendo no solamente la anticoncepción de emergencia sino que también el DIU el dispositivo de un truterino que fue descubierto en Chile que lo usa más del 80% de la población y un grupo de 46 diputados 46, 36 entonces en nombre de Dios en nombre de una biología deciden entonces quitarnos el dispositivo de un truterino y van al tribunal constitucional a decir si podíamos no ser anticonceptivos ojo a lo que estamos hablando ¿no? entonces por eso que darte cuenta de eso por eso es necesario y yo creo que la debilidad que tiene es la falta de justamente el tema de no tener la causal de salud igual quiero como decir algo que igual a mí me parece así como aberrante que más encima en dictadura se haya puesto esto porque es una manera también de despolitizar a la sociedad y enviar a las mujeres a la casa a tener hijos porque al final eso es lo que quieren es como el mecanismo para intentar que no haya más política y que las mujeres tampoco tengan mayores derechos como de libertad de expresión como que igual creo que por ahí también se puede hablar de la discusión es una buena es una buena entrada miren esto es patético o sea a mí me da vergüenza mostrarlo y por eso pongo país moderno porque entonces tratamos de entrar a la OCD tratamos de entrar a los tratados de libre no sé qué y tratamos y entramos y entramos y sin embargo en cuestiones tan básicas como el derecho a la libertad de decidir no está garantizado en nuestro país no está garantizado en varias cosas porque también si tengo una enfermedad crónica y estoy en una AFP o sea en un ISAPRE no me puedo cambiar la preexistencia y fíjense que en los países están Chile Nicaragua El Salvador Malta lo pusimos ya con decencia por un tránsito en esta mental y ahora se suma Honduras y República Dominicana que los acaban de penalizar nuevamente entonces eso todo el resto de los países tiene al menos una causal o tiene aborto libre y por lo tanto es por semanas que es toda la discusión de número de semanas y causales que es la discusión que tú le planteas con el artista alemán entonces toda la discusión de aborto es por semanas o por causales o puede ser la combinación de otros en nuestro caso es causales pero también hay una de esas causales que tiene un número de semanas que es por violación ¿ya? todo el resto del mundo del planeta tiene algún tipo de legalización o por causal o por semana entonces aquellos países incluso los más integristas hoy día ¿no? los musulmanes los grupos más integristas tienen algún tipo no países es porque ahí bueno entramos en otro mundo otro tema no es que los países sean integristas sino que son formados por grupos integristas pero en aquellos países donde nos resuena esta idea de que donde efectivamente las mujeres tienen menos derecho a decidir inclusive tienen tienen la posibilidad de un aborto por riesgo de vida y de salud el Coral lo dice la Torá lo dice ¿no? algunos países yo diría que de esencia más católica o angélica algunos países con mucho más también lo tienen y no hay problema con el tema ¿no? la pregunta es acá y acá es como el ejemplo el mal ejemplo del mundo de tener penalizado estos son todos las obligaciones las disculpas perdón es una una observación de la 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 violación bueno yo creo que una de las más conflictivas de todas las causales es la de la violación y una de las más conflictivas justamente por el hecho de que tiene incorporado un elemento que no pertenece a las causales que es el tema del tiempo porque cuando uno tengo la impresión de que cuando uno se queda en el marco de la discusión sobre causales digamos se restringe el debate en cambio cuando uno se abre a la discusión respecto de los plazos el debate se abre se abre hacia básicamente la posibilidad de un aborto libre hasta por ejemplo cierto momento del brazo en ese sentido yo creo que nosotros no tenemos ninguna porque generalmente nuestras discusiones son consecuencialistas son como considerando las consecuencias del aborto o del nacimiento digamos en el caso del argumento económico por ejemplo todos esos argumentos son consecuencialistas pero no tenemos un debate respecto de cuáles son los horizontes como éticos de la ¿qué es un aborto? ¿un aborto? o sea un aborto es la eliminación de antes del nacimiento de un embrión o por lo que sea el término técnico un aborto es la interrupción de un embarazo hasta los 500 gramos esa es la definición técnica de la OMS a partir de los 500 gramos no te lo digo porque cuando hablamos de la eliminación ¿sabes por qué lo digo con lo siguiente? porque el lenguaje ustedes saben que construye realidad por lo tanto cuando utilizamos como conceptos de la eliminación nos estamos metiendo en una cuestión mucho más ética que tú también la hablaste recién ¿no? entre los límites el tema del aborto económico que no he dado respuesta a eso todavía pero el punto es cuestiones súper técnicas que están comprobadas con la ciencia ojo si esta cuestión no es que la mujer se nos ocurrió ¿no? es un aborto hasta los 500 gramos OMS guías clínicas técnicas ¿ok? después solamente te doy otra palabra si nosotros partimos de esa base de un argumento técnico-científico no nos metemos en el tema derecho solamente técnico después lo que va a haber es una inducción del parto para distintos fines puede haber una inducción del parto porque el feto anencefálico se lo encuentra las 22 semanas porque la ecografía no resultó porque no sé qué cosa y te das cuenta que hay un feto anencefálico que va a ser una inducción del parto para que ese feto no puede seguir porque se va a morir ¿no? ¿por qué no? porque cuando utilizamos el lenguaje del aborto y podemos hacer eliminación asesinato todo eso y empezamos a cubrir el tema con expresiones que nos llevan al campo de la discusión moral y ética es que yo quiero rescatar ya, dale, dale dale nomás esto es lo que es muy interesante yo también ojo esa básica o sea si voy a titular mi observación ya rescatamos la discusión básicamente bueno primero la eliminación es un término neutro en el sentido de que cuando nosotros por ejemplo en términos éticos para todos nosotros es intrínsecamente malo la eliminación de una persona estoy pensando como es intrínsecamente malo la eliminación bueno arbitraria de alguno de cualquier persona y nosotros tenemos ahí la idea de persona que se mete al debate que termina en estado ¿y cuándo es persona? es que ese es el tema ¿y cuándo es persona? para ti porque básicamente la selección porque esto es ingeniería de conceptos es de filosofía en el fondo la selección del concepto de persona está básicamente sobre la base de criterio científico por ejemplo si uno definiera que la persona es la que siente dolor que se da muy tempranamente en la que tiene conciencia que se va mucho más adelante ¿cuándo se tiene dolor? no tengo la claridad de la semana no, súper bien mira pero porque también hay distintas definiciones de dolor unas que están relacionadas con el desarrollo del sistema nervioso y otras que están desarrolladas con el desarrollo del cerebro al momento de que puede generarse una conciencia del dolor que se siente o que siente el cuerpo no sé cómo decirlo pero ya por ejemplo si uno define de manera distinta el concepto de dolor uno tiene dos plazos distintos y yo estoy diciendo que o sea estoy diciendo primero que la decisión última siempre es ética estoy diciendo además que la ética es científica el desarrollo del cerebro se puede medir de manera muy apropiada no creo que el peso sea más científico que el desarrollo del cerebro y que además abrirse a la definición del plazo sobre la medición del desarrollo del feto nos abre la puerta también para la posibilidad de que si uno definiera a la persona como por ejemplo la que tiene conciencia del dolor o autoconciencia o autointerés digamos del bienestar o otro más que sea más adelante del desarrollo uno podría hasta ese minuto flexibilizar ampliamente el acceso a la interrupción de la embarazada mira yo creo que entramos en el punto duro entramos en el punto duro y la discusión que hay lo puedo dejar hasta ahí efectivamente hay una declaración que tiene que ver con un estudio científico que plantea entonces que el aborto es hasta los 500 gramos días clínicas de la Organización Mundial de la Salud el desarrollo científico ciencia etc hay estudios también se los voy a mandar que plantean de la neurociencia que el dolor empieza las 27 28 semanas ok y que tiene que ver con el funcionamiento de la cresta neuronal cómo se va armando etc que eso está la pregunta es seas persona cuando se nace y eso es todo lo que dice todo esto lo otro que tiene es una probabilidad de ser persona todo el embarazo yo puedo quedar embarazada hoy día y seguimos el embarazo la probabilidad de ser persona es hasta el último día cuando nazco porque me puede pasar algo bueno tengo una matrona puede pasar cualquier cosa en el embarazo por eso se cuida el embarazo hay una probabilidad de convertirse en persona y por lo tanto ser persona cuando se nace se toma conciencia y bueno después vienen todos los derechos tienes un nombre un ruto etc pero fíjate que hay una contradicción y te lo digo el caso de Romina hace todo 3 años nace su guaguita en encefálica hay hay guaguitas que duran horas hay otras que pueden durar un día distintos como niveles de encefalia y entonces cuando ella no tenía exactamente en la encefalia tenía como una conexión que le permitía succionar de la mama tomar leche pero no iba a permitir seguir viviendo y ella no sé si opta más bien la obligan tiene su guagua la acepta le pone le pone la bautiza que si yo y ella va al control el niño sano va a ponerle vacuna y le dicen no pero si se va a morir ¿para qué? le va a sacar una identidad Ruth no pero si se va a morir le quedan dos semanas entonces ¿cómo es esta historia? ¿cómo es? nacemos tenemos derecho al Ruth a la nacionalidad a las vacunas a lo que nos da la está pero sabemos que no va a morir y hay una contradicción y ahí dice listo aquí está la contradicción ¿qué es lo que es primero? ¿qué te comías en la mañana tú? si vas a tomar desayuno y te tomas así un huevo ¿qué es lo que es primero? ¿el huevo o la gallina? ¿qué te estáis comiendo ahí? ¿un huevo o una gallina? ¿un puyillo? hay una discusión filosófica por cierto que yo creo que es una discusión que la vamos a tener eternamente ¿cuándo hay vida? siempre obvio obvio hay vida en el óvulo por supuesto se mueve vive célula hay vida en el espermato por supuesto célula vida sí, obvio se junta el óvulo huevito hay vida obvio que hay vida obvio o sea si nosotros dijéramos que no hay vida me parece que absurdo hay vida hay vida en este pelito hay vida acá en las uñas hay vida cronación hay vida ¿cuál es el sentido que le damos al concepto de vida? entonces lo que hay es una posibilidad inclusive deseando tener un embarazo fantástico familia rico estoy embarazada buena onda pero yo tengo la posibilidad de que ese embarazo llegue a término no me garantiza todo el mundo la vida la existencia la técnica no me garantiza que yo haya ese término ¿me entiendes? es una posibilidad déjame terminar el argumento frente a esa posibilidad seguramente la primera y segunda causal no tenemos problema porque la mujer se está muriendo hay que intervenir habrá gente que dice no que se salve el niño bueno eso ya es una locura hay que intervenir hay un problema en inviabilidad ok aquella que quiere seguir la acompañamos aquella que no le sacamos entonces ningún problema ok violación y en violación en el conflicto porque no hay ni inviabilidad ni hay riesgo de vida pero entonces la pregunta ahí como sociedad vamos a obligar a una mujer que fue violada violada y digo violada y así con esta fuerza porque como yo les comentaba cuando tenemos legisladores que dicen que hay violaciones que no son tan violentas como la diputada me parece que es una falta de respeto lo mínimo por no decir un montón de garabatos frente a una a una a una palabra a una frase que se dice díganme cuáles son las violaciones no violentas porque yo no las he encontrado en ninguna parte del mundo ni en experiencia en la vida cotidiana ni escritas en algún libro ok entonces lo que está primero tenemos ese tipo de comentario lo voy a sacar al lado pero esos son los que están legislando cuando tenemos legisladores que dicen bueno es que se habrá tomado alguna copita y entonces les gusta que las violen ¿no? les gusta hablar en cine tuvimos esa discusión con él cuando ponemos en duda y decimos es que y cuando hay una cosa que yo digo que está como en lo intrínseco respecto a la violencia sexual y lo digo así muy firmemente es que les cuesta mucho comprender a los hombres principalmente y también a algunas mujeres lo que es la violación es como que la violación tiene un yo diría como un espacio intrasíquico ¿no? en ese espacio donde no podemos entrar que entra la psicología entra el psicoanálisis de confundir la violación con una película porno ¿ah? donde la mujer es sometida donde como que la violación es como rica y yo creo que eso opera en el inconsciente en los hombres después lo escuchaba a los hombres a ojo estamos hablando de una violación la mujer tiene derecho a decidir si sigue con ese hijo o esa hija si quiere ser madre si quiere parir si quiere mantener durante nueve meses en su vientre un embarazo que fue forzado ahora esa ese 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 niño esa posibilidad de niño posibilidad de niña efectivamente no tiene la culpa por supuesto obvio no tiene cosa que va a echar la culpa sería absurdo ¿no? pero esa posibilidad no puede sustraer la posibilidad de que una mujer tenga derecho a decidir si seguir o no con un embarazo forzado ¿por qué? porque es la mujer la que existe es la mujer la que está viviendo es la mujer la que tiene un proyecto de vida es la mujer la que está aquí en la tierra pisando este planeta y es la que tiene un proyecto de vida ¿no? y yo ahí tengo una posición súper clara o sea son las mujeres que deciden yo puedo pedir consejos amigos amigas podemos conversarlo acá en conjunto pero finalmente aquella que decide es la mujer porque es la mujer la que fue violentada es la mujer a la que les rasgaron la vagina es la mujer la que le pegaron un combo como ayer que se habló la noticia de una anciana una persona de tercer edad de 86 años que le pegaron un combo en el ojo y acá en la mandíbula fue violada por un tipo de 20 años en 86 años y la mujer está grave hoy día internada porque el acto de la violencia sexual es una de las agresiones más horrorosas que puede tener la humanidad y les pasa a hombres y a mujeres en dictaduras se violaron a los hombres y a las mujeres y una tortura y a mí me parece que frente a ese hecho el bien mayor es el derecho a la vida es el derecho al proyecto de vida de esa mujer porque ella es la que existe ella es la que fue viajada ella es la que fue maltratada ella es la que fue obligada ¿no? o cuando tenemos el caso de esta niñita en Brasil ahora de una niña de 13 años violada por 16 personas 16 hombres o el caso de la mujer que murió en la India que salió ayer el resultado de la justicia que condenaron a los tipos a algunos los van a matar ahí están muertos de una pena de muerte y fue violada por más de más de 5 o 6 hombres ultrajada hasta que murió entonces y además yo te doy el dato de 100 mujeres que son violadas son las 10 que han embarazado como para que vayamos hablando de la verdad digamos de lo que ocurre entonces a mí me parece que una sociedad que discute si una mujer tiene derecho o no a abortar en el caso de una violación es una sociedad enferma es una sociedad que no se preocupa a las mujeres una sociedad que no es capaz de ponerse al lugar de la otra de un vejano yo siempre le digo ¿y si te violaron a tu hija que tiene 10, 13 años? ¿qué haría? porque es súper difícil hablar o sea, súper fácil perdón hablar las mujeres violadas cuando nosotros tenemos a alguien que han violado ¿no? uno lo primero que hace es apapachar acompañar estar ahí ¿no? pero también no le pregunta por eso también están las normas de atención a víctimas de violencia sexual entonces me van a entregar los antibióticos me van a entregar los antirretrovirales porque me puedo quedar infectada que se yo me pueden entregar que se yo la anticoncepción de emergencia pero cuando la anticoncepción de emergencia llega tarde porque en general nuestras niñas y estos son los datos que nuestras niñas que son que son violadas generalmente son entre los 10 y los 13 años y son los embarazos adolescentes que han aumentado las niñas que han entre 10 y 13 años que porolean no quedan embarazadas por el poroleo quedan embarazadas porque en el interior del hogar donde sea el 89% de la violencia sexual en Chile es por un conocido por un tío por el papá por el hispano y ellas van a llegar a los consultorios a las 30 semanas de embarazo a las 24 25 semanas ya no vamos a poder hacer un aborto efectivamente porque ahí ya pasamos a toda la discusión que hay con el segundo trimestre va a ser aborto etc entonces estamos estamos en un impas muy duro en Chile con esta discusión muy duro porque yo digo ok concediéndote la posibilidad de que ese efecto tenga conciencia que yo creo que no pero ya tomemos teoría no, no pero te lo concedo tengo una discusión de argumentación te lo concedo ok listo ya ¿qué derecho tiene un Estado a obligar a una mujer a seguir con un embarazo producto de una violación? otra cosa es que la mujer decida seguir y bien y ahí el Estado tiene que acompañar y por eso está todo el tema de acompañamiento en la ley y acompañan pero si tenemos un Estado que recibe en el Sename a más de 200 niñas que entran al Sename por violación violadas embarazadas ¿de qué sociedad estamos hablando? es una sociedad muy violenta chicos es muy violenta ¿cuáles ya que estamos hablando hoy ¿cuáles son las las indicaciones o algo así en las que la democracia cristiana se salió por la derecha ahora esta semana hay dos temas uno en la comisión de salud en la Cámara de Diputados el gobierno había puesto que se podía hacer un embarazo o sea un aborto hasta las 18 semanas en caso de violación para las menores de 14 años justamente porque están en este impas de que llegan a los consultorios tarde de que o sea si el papá se está violando te aviso que el papá no la va a acompañar a pedir la anticoncepción de emergencia es como ojo estamos hablando de eso de eso estamos hablando entonces aumentó hasta las 18 semanas yo creo que igual es tarde yo hubiese puesto hasta las 22 se perdió y quedó en 14 entonces hoy día todavía no se han votado las indicaciones en el Senado y por lo tanto no se sabe si se va a quedar en 18 y que volvió a reponer el gobierno o va a quedar en 14 o va a quedar en 12 eso hay el mundo de nadie ¿ok? ¿qué pasó con el proyecto de protección de la ley de infancia? que es un proyecto que había una deuda del Estado chileno con nuestros niños con los niños y las niñas en la adolescencia y que una indicación que tenía que ver con la protección del que está por nacer ¿no? y es una indicación que presentó la UDI que fue apoyada por diputados de C y que además fue aprobado en la sala de la Cámara de Diputados y que por lo tanto ahora yo espero que el gobierno pueda poner una indicación para que esa no va porque una cosa es que la ley de infancia proteja un embarazo ¿en qué sentido? cuando hay un embarazo deseado vuelvo nuevamente al término del deseo ¿no? querido amado querido sobre todo entonces el Estado te tiene que garantizar todos los cuidados de salud o sea el consultor la atención todo lo que es preparto ¿no? el cuidado no sé si alguno de ustedes ha tenido hijos o tiene hijos pero hay un tonper en que uno va el consultor te hacen la geografía te hacen los exámenes etcétera ese es un cuidado de un embarazo que es muy distinto o la protección del que está por nacer porque si eso se aprueba en el Senado obviamente va a haber una colisión con el tema del proyecto de ley de adultos tres pausales entonces yo creo que la DC pisó el palito de la derecha ¿no? y además lo más terrible que bueno esto fue justamente después aprobado después del quiebre de la nueva mayoría digamos en el sentido de lo que ocurrió en esta semana entonces eso es gravísimo yo creo que es gravísimo porque yo creo que se confundieron los espacios porque entonces nuevamente volvemos al concepto de personas seis personas cuando se nace lo plantean todas las convenciones que les había enumerado ahí y yo creo que ese fue un gran error yo tengo una pregunta también me ha escuchado un poco el proyecto yo le seguí un poco pero tengo esta duda de qué pasa con esa obligación de un funcionario público o de un doctor que trabaja en un hospital y que ve que llega una niña violada que lo más probable que se la ha violado su padre que tiene que ser también su representante legal y con la decisión también de abortar de la niña o no si tiene capacidad de discernimiento que pasa también legalmente con ese funcionario si tiene la obligación de denunciar al padre hay una ley de delitos sexuales que es para los menores de 14 años que cuando hay embarazo que las matronas es un gran tema para ellos por lo que se da cuando les llegan los embarazos adolescentes con menores de 14 años que tienen que denunciar porque hay una suposición de una violación y ahí lo que está planteando el proyecto de ley hasta ahora no sabemos cómo va a quedar es que llega una primero llega porque en el caso de una mujer mayor de 18 años llega el que va a denunciar va a ser el director del hospital público o del hospital director del servicio pero no tiene que la denuncia no es una cuestión un prerequisito para la atención en salud ¿por qué? porque la denuncia se supone que si yo denuncio como mujer entonces pues te voy a ir a juicio etcétera y muchas veces las mujeres no denuncian porque quieren evitar encontrarse con su violador que también había un avance en el ministerio público del cuidado en el juicio a los niños y a las niñas por el abuso sexual era como así abierto y hay formatos donde se cuida la identidad etcétera entonces lo primero es atender a la mujer lo primero es atender a la niña cuando la potestad efectivamente está bajo los padres pero también de los tutores entonces si va con una persona mayor de 18 años puede ser tutores y ahí es el Estado al que se hace cambio el Estado protege a los niños si no no podríamos tendríamos todo el tema del cename ¿no? entonces espérate entonces el punto es igual con una niña cuando uno explica a una niña y que es la típica pregunta ¿pero cómo una niña va a tener un discernimiento? es que cuando uno explica cuando uno habla cuando uno conversa primero le estamos creyendo a la niña que es lo que antes se ponía en duda respecto al abuso sexual no estará inventando no estará inventando o que el tío le tocó ay está inventando cosas está soñando eso es súper común y ahí ponemos en duda normalmente no solamente la palabra de las mujeres sino también de los niños cuando tenemos una ley que va a proteger y que va a conceder que los niños son sujetos y las niñas son sujetos de derechos le estamos dando una autonomía también una autonomía relativa pero es una autonomía en sí yo voy a creer le doy el espacio y la palabra a esa niña las niñas y los niños cuando y esto lo hablan los psicólogos cuando tú les explicas las cosas perfectamente pueden entender con el lenguaje adecuado en las circunstancias adecuadas cuando hay un trauma de esta naturaleza generalmente ahí hay equipos multidisciplinarios que acogen a esta niña y le explican lo que está sucediendo y ahí la persona que acuda les va a tener que o sea va a tener que autorizar efectivamente y el equipo multidisciplinario le va a tener que explicar cuáles son las opciones es muy duro es súper difícil no es una cuestión fácil porque no solamente es el hecho de 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 yo creo que más el hecho de hacer un aborto porque saben que tengo que decirlo acá aunque parezca un poco terrible pero hacer un aborto no es difícil en términos técnicos hay medicamentos y está la MEU no es difícil no es una cosa olvídense de esta película los gritos del silencio no sé qué cosa así como de fetos descuartizados es toda una propaganda también horrorosa que nos han metido en la cabeza yo creo que lo más importante de esta situación es ver a la niña vejada violada sin saber dónde está en qué está yo creo que es lo más doloroso sin saber qué fue lo que ocurrió pero si efectivamente es un tema que se tiene que resolver con la ley y se va a resolver es que ese es el punto como legalmente ¿quién decide el equipo médico la niña que va a tomar a la niña pero imagina el caso en casos rurales el equipo médico que no sé por ejemplo que entra la justicia acuérdate que cuando hay una menor de edad que es dejada entra inmediatamente la justicia y la protección del Estado y el Estado puede otorgar esa garantía a proteger a la niña y ofrecer ofrecer el aborto o ofrecer el acompañamiento para que siga con el embarazo pero y en términos de semana si es que por eso la discusión es hasta las 18 semanas después de las 18 semanas a mi juicio sería ser hasta las 22 pero está la discusión y ahí la tensión política entre la ADC y el resto de la nueva mayoría si es hasta las 14 las 12 las 18 las 22 quedaron fuera pero entonces eso no considerar que efectivamente los embarazos llegan posterior a los consultorios porque la niña que está embarazada primero no sabe piensen que estas son violaciones que son reiteradas desde los 6 años promedio el primer abuso sexual en Chile empieza a los 10,3 años y entonces en todo el desarrollo también fisiológico esa niña va a quedar embarazada a los 12, 13 años hay que tener menstruación hay que tener todo un desarrollo fisiológico digamos entonces es una niña que viene dejada y viene con violencia desde que desde muy temprana edad y difícilmente va a llegar antes de las 22 semanas al consultorio a menos que se le note la guatita y eso es un problema pero no sepa lo que le está pasando y generalmente no sabe lo que le está pasando y creen que es normal o creen que es normal lo que le está pasando ya estamos terminando pero miren esas son las encuestas que se las dejo acá estos son como votó la cámara de la cámara de diputados en peligro día de la madre que la vida se perdió salud nunca estuvo salud en realidad 67 favores contra 43 violencia fetal 62 46 fíjense que si ustedes ven violación igual no fue bastante bien pero la diferencia es la que más corta es de violación frente a la otra aunque también hay senadores que no están de acuerdo con la inviabilidad fetal por lo tanto yo creo que hoy día no solamente está en riesgo la causal de violación sino que también la causal de inviabilidad fetal cuando se legisla la idea de legislar que fue en enero del 2017 dos senadores de la democracia cristiana votaron se obtuvieron de la idea de legislar ni siquiera se estaba votando por las causales de la idea de legislar que fue Saldívar y el Senado Armata y Patricio Walker votó en contra y yo creo que esa es la realidad que tenemos hoy día aquí yo les dejé porque no me alcanzara a ver qué dicen qué es lo que son las tres causales de qué están hablando cuando me dicen bueno pero es como obvio que la primera causal es como obvia que la hacen no, no, obvio aquí están los relatos los relatos de todas las mujeres que hemos entrevistado durante todo este tiempo y las investigaciones que hemos hecho 17 mujeres denuncian ser violadas en Chile diariamente denuncias imagínense si tuviéramos una campaña para que las mujeres se atrevieran a decidir a ir a denunciar la mayoría de ellas son mayores de 18 años por un tema obvio están más empoderadas tienen menos miedo las menores están hay un no tenemos estudios hoy día en investigación de la violación al interior del matrimonio o al interior de la relación de pareja pero como más clásicamente para ponerlo los relatos que tenemos de mujeres adultas de 40 50 años que muchas veces fueron violadas por su propio esposo y hay que ser una violación que no necesariamente te peguen un combo te dejen noquear para violarte sino que yo no di el consentimiento y no tenía ganas de tener una relación sexual y es como porque tienen el derecho sobre la mujer entonces hay un acto sexual porque es mi deber es tu deber 89% de las mujeres violadas son víctimas no cercanas o sea la idea del viejo el saco queda en el 10% la idea del citeriazo queda en el 10% la mayoría es el interior de este dulce hogar que tanto habla y que sin embargo se convierte en un tormento un tormento para las mujeres y para los niños cada 25 minutos son datos datos del servicio médico legal cada 25 minutos una mujer es violada en Chile por los datos que hay las niñas entre el 2012 y el 2013 entraron 58 niñas al cename que eran violadas y que tenían por lo tanto seguían con un embarazo y no se les dio la opción ni de anticoncepción de emergencia y menos de un aborto ¿no? yo creo que estos son datos sumamente duros las razones de salud de que fíjense que hay 35.000 en esos hospitalarios anuales por aborto en Chile o sea gente que llega con complicaciones abortos espontáneos abortos por molas encefálicas y entonces ahí entran en el doble discurso si hay 35.000 egresos hospitalarios por aborto gente que entra al hospital y sale porque su causa de entrar al hospital es por un aborto ¿por qué no podemos legislar sobre el tema? lo que comentabas tú ¿no? esto no lo lian 35.000 ¿ok? este yo sé que es una cosa que nadie le gusta ver pero estos son fetos inviables lo que pasa es que es muy doloroso o sea cuando hacen las campañas contra el aborto ¿no? y nos ponen guaguitas que son así de 5 meses que son exquisitas a ver ojo no estamos hablando de abortar a los 7, 8, 9 meses por favor no se trata de eso ahí ya la viabilidad la viabilidad es como cuando llegan a una teología de un kilo o doscientos gramos y que siguen ¿no? estamos hablando de carcinoma de molas y atiformes que es cáncer que está como pegado al feto para decir un término más práctico estamos hablando de necefalia que no hay una posibilidad de seguir ¿no? y yo creo que cuando uno mira las fotos que en general en el campo de la medicina uno como que le da susto mirar desde una infección una herida bueno yo creo que hay que ponerle rostro por decirlo de alguna forma porque de eso estamos hablando ¿no? no estamos hablando de la guaguita gateando ojo yo creo que eso es súper importante clarificarlo y aquí me parece que había un tema que todavía no logran comprender lo que es una inviabilidad muchos legisladores en la asociación son conjuntos ¿no? nosotros vamos ahora a la audiencia temática de la comisión interamericana por primera vez nos van a recibir los comisionados en dos semanas más y van a presentar el caso de la negligencia y la negación de un aborto a una mujer con con Paola que vamos que ella fue la que le pasó todo esto que le negaron la posibilidad de abortar con un feto que era inviable y que ella la tuvo ahí a peligro peligro de vida y se le murió el feto y ahí recién intervinieron las treinta y tantas semanas yo creo que está una situación súper grave en Chile yo temo que todavía no hay conciencia ni comprensión de lo que estamos hablando yo tengo mucha esperanza que el proyecto de ley vaya a salir yo creo que hasta el último día la esperanza no se pierde pero va a ser un proyecto de ley que es restrictivo yo creo que lo que tú planteabas es totalmente cierto me parece que han habido parlamentarios por poner el cambio en el ámbito legislativo que se las han juzgado mucho más que otros han habido algunos que han tenido un proceso de comprensión de lo que son los derechos de las mujeres y el derecho a decidir hay otros que simplemente nunca comprendieron nada y también pudimos visibilizar en todos estos cuatro años ya el nivel del fundamentalismo de integrismo de conservadurismo que hay presente en la sociedad chilena y que se nos va a trasladar también a otros temas salud sexual y reproductiva en el campo de los migrantes que se nos traslada al tema del embarazo adolescente a la ausencia de educación sexual a la ausencia de campañas de prevención de infección de transmisión sexual y de benigneticida y a tantas otras cosas como las que hemos hablado hoy día yo sé que fue súper así como apretado porque tenía otra presentación más que la tercera de la violencia sexual que se las voy a dejar donde están los datos duros de violencia sexual que son lamentables y donde el ministerio público está haciendo un esfuerzo muy grande por llevar a fin los procesos los procesos judiciales que hay de víctimas de violencia sexual eso gracias gracias aplausos 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 chau chau chau